Capítulo 501, Thomas Conn Tan Shaoyang no saludó al hombre mientras se sentaba en el otro extremo de la mesa, Selena y Ashley se sentaron muy cerca de él mientras aquí se sentaba en la esquina de la habitación con su nieto, el alcalde Thomas entrecerró los ojos hacia Zen mientras mostraba disgusto en su rostro, pero a Tan Shaoyang no le importó, incluso él notó el disgusto, el hombre era solo el alcalde de un pequeño pueblo y era un emperador, no se iba a rebajar frente a este alcalde, soy el alcalde de Biasca Town, Thomas Conn, comenzó el alcalde Thomas con una presentación formal mientras mantenía una postura respetuosa, en realidad, le estaba diciendo a Tan Shaoyang y a las dos chicas que él era el alcalde de la ciudad, que deberían saludarme adecuadamente, hola, mi nombre es Tan y soy un nuevo cazador en la ciudad, Tan Shaoyang lo resumió mientras las dos chicas permanecían en silencio, escuché que quieres hablar conmigo, me pregunto que quería hablar conmigo el alcalde Thomas, no era alguien a quien le gustaran las bromas, inmediatamente le preguntó al corpulento alcalde cuál era el propósito de reunirse con él, pensé que íbamos a desayunar juntos antes de hablar sobre el tema principal, pero como quieres que sea directo, lo seré, el alcalde Thomas luego miró hacia el gato negro en el hombro de Tan Shaoyang y miró hacia los hombres bestia Dark Tremor en la esquina de la habitación, me gustaría comprártelos, Tan, dime el precio del depredador oscuro adolescente y los dos hombres bestia Dark Tremor, tal como él y Ashley predijeron, el alcalde los estaba apuntando, y nuevamente, Tan Shaoyang nunca planeó vendérselos a nadie, lo siento, alcalde Thomas, no tengo un plan para venderlos porque tengo mi uso para ellos, siguió el consejo de Ashley y le puso cara al alcalde, intentó rechazar al alcalde cortésmente, esto era lo mejor que podía hacer por la cara del alcalde, el alcalde Thomas entrecerró los ojos peligrosamente a Tan Shaoyang, Tan, solo acepta mi oferta y di el precio, no acepto la negativa, Thomas levantó el tono y lo dijo con más fuerza, en este punto, estaba claro que el alcalde no aceptaba un no como respuesta, quería comprarlo y Tan Shaoyang tuvo que vendérselo, Tan Shaoyang dejó escapar un suspiro y miró a Ashley, te lo dije bien, aunque no estoy buscando problemas, la gente vendría a mí y me metería en problemas, esta es la segunda vez, no bajó la voz por lo que el alcalde Thomas lo escuchó muy claro, el rostro del alcalde se puso feo y entrecerró los ojos peligrosamente, estoy siendo educado al ofrecer dinero para comprar sus mascotas, pero como no me aprecian, no tengo otra opción para tomar medidas para que los otros cazadores nuevos sepan quién es el jefe, en esta ciudad, Tan, estás acusado de intento de asesinato del alcalde de la ciudad de Biasca, serás encarcelado en la mazmorra durante un mes y tus mujeres serán vendidas en el burdel y la ciudad confiscará tus pertenencias, el alcalde Thomas de repente le sonrió a Tan Shaoyang, guaju, esta será la primera vez que pelee contra un épico, supongo, Tan Shaoyang también sonrió, no tenía miedo en lo más mínimo contra este alcalde, se levantó de la mesa y se rompió el dedo, si la parte contraria lo amenazaba con sus palabras, las devolvía con el puño, pequeño, tendrás, Tan Shaoyang estaba a punto de ofrecerle al gato el cadáver del alcalde, pero se detuvo a mitad de camino, el cuerpo de épico era demasiado precioso para ser comido por el gato, no importa, esa es una mala idea, esta vez, fue el turno del alcalde Thomas de quedar estupefacto, miró a Tan Shaoyang como si fuera un muchacho loco, esperaba que la otra parte le tuviera miedo ya que era alcalde, ofenderlo a él era lo mismo que ofender a todo el pueblo, ya que la fuerza del pueblo estaba bajo su mando, pero este hombre no mostró miedo, épic, ni siquiera es un épic, o de lo contrario no será el alcalde de este pequeño pueblo, habría muchas fuerzas dispuestas a tomarlo si es un épic, porque se quedaría en este pueblo remoto, Ashley negó con la cabeza ante la ridícula suposición de Tan Shaoyang, hay más de 100 épicos, pero el alcalde de esta ciudad no es uno, Ashley miró hacia Thomas Conn, este último estaba aún más desconcertado cuando escuchó la conversación, cuando el tema había entrado en la épica, Thomas Conn encontró algo extraño, hablaban de una epopeya como si no fuera nada en su boca, es el hombre un épico, a Thomas Conn se le ocurrió esta suposición ridícula y se encontró con la mirada de la chica, podía sentir que el aura helada llegaba lentamente a sus pies y, sin que él se diera cuenta, la cosa a su alrededor comenzó a congelarse, escúcheme, alcalde Tomás, nos quedaremos aquí por una semana y no queremos que el derramamiento de sangre continúe suceda dentro de la ciudad, así que por favor, no nos molestes, ¿de acuerdo? Se sorprendió aún más cuando sintió el fuerte aura de la niña, pensó que la niña era la sirvienta del hombre, pero estaba equivocado, la mujer era alguien con poder elemental, eso significaba que la mujer era una caballero que se graduó de la Academia Leonax, Thomas Conn se puso de pie y escupió, me aseguraré de que paguen esta humillación más tarde, especialmente tú, el alcalde miró a Ashley, Tan Shaoyang estaba a punto de ponerse de pie y luchar contra el alcalde, pero la niña le puso la mano en el hombro, déjalo que se vaya, no vamos a enemistarnos con todo el pueblo para que no mate al alcalde, es un alcalde, no solo un simple capitán, guardia, mujer, eres demasiado ingenua, Tan Shaoyang negó con la cabeza, lo hemos enemistado al no venderle mis mascotas, solo le estás dando la oportunidad de reunir a su gente para luchar contra nosotros, hizo una pausa por un momento, eso es en realidad no es una mala idea, en ese momento, llamaron a la puerta y el mismo asistente masculino entró en la habitación, el asistente masculino se sorprendió de que el alcalde Thomas ya no estuviera en su asiento, luego miró a los tres y se acercó a ellos, señor, he traído el este el jorno, donde debo ponerlos, puedes ponerlos en la esquina de la habitación, señaló la esquina de la habitación donde aquí y no le estaban parados, dáselo, el asistente masculino asintió y una vez más miró hacia el asiento vacío, quería preguntar dónde estaba el alcalde, pero dudaba, Selena soltó una risita, si quieres saber dónde está el alcalde, acaba de regresar, ah, el asistente masculino jadeó levemente antes de dejar escapar un suspiro de alivio, se preguntó por qué el Dark Predator y los Dark Tremor de Ascmen todavía estaban aquí, pero no se demoró mientras conducía a más asistentes a la habitación, trayendo al cerdo con cuernos de acero, la bestia era tan grande que tuvo que ser cortada en muchas partes para traerla a la habitación, puedes comer eso, pequeño glotón, Tan Shaoyang empujó al gato negro de su hombro, pero su mano tocó el aire vacío, comparte la comida con aquí y no, después de decir eso, miró hacia el asistente masculino, ¿qué pasa con nuestro desayuno?, pensé que nos darían un desayuno gratis, ¿deberíamos pedirlo primero?, solo entonces el asistente masculino se dio cuenta de que la mesa estaba vacía, palideció y rápidamente inclinó la cabeza hacia Tan Shaoyang, espere un minuto, señor, verificaré de inmediato qué sucedió con la cocina, entonces el asistente masculino salió corriendo, ¿no puedes resolver el problema hablando?, Asli no pudo evitar preguntarle al hombre, se dio cuenta de que el hombre prefería pelear que hablar cuando se trataba de resolver un conflicto, primero, fue la reunión con mi padre, si convocas a mi bisabuela, puedes salir con él hablando, segundo, la forma en que resuelves al capitán guardia, asustarlo debería, ser suficiente, tercero, la forma en que tratas al calde, querías pelear con él en lugar de hablar con él, ¿eres realmente ingenua, niña?, Tan Shaoyang volvió a negar con la cabeza, si le muestro a tu padre a su abuela, ¿qué crees que hará?, me matará, le dará más razones para justificar su acción de matar, él pensó que al matarme, liberaría el espíritu de su abuela, además de eso, tener el espíritu de tu bisabuela contratado con una persona desconocida como yo es lo mismo que una humillación para él y la familia Ambros, ¿cómo puedes no?, ¿no entiendes eso?, además, se ha demostrado que la violencia es más rápida para resolver el conflicto que hablar como dijiste, lo sabrás muy pronto, justo después de que Tan Shaoyang dijera que la puerta se abrió de golpe cuando el alcalde Thomas regresó con una gran entrada, no estaba solo esta vez, cuatro personas lo seguían, Tan, estás arrestado por el intento de asesinato del alcalde Thomas, también estás acusado de contrabando ilegal por traer a los hombres bestia épicos y al depredador oscuro a la ciudad, ríndete o de lo contrario, el alcalde Thomas no terminó sus palabras cuando Tan Shaoyang se puso de pie se levantó de su silla, o si no que, ¿quieres pelear conmigo?, bien, ven a entretenerme, mi cuerpo está bastante rígido, vamos a hacer un calentamiento antes de explorar el bosque gigante, después de decir eso, miró a Ashley, mira, eres demasiado ingenua si tus palabras pueden resolver el problema, niña, las personas como él necesitan que les enseñen o que lo conviertan en un ejemplo para los demás para que nadie vuelva a meterse contigo, capítulo 502, reuniendo a las masas no era que Tan Shaoyang no creyera que cierto problema debía resolverse con palabras, pero estaba seguro de que el problema con el alcalde Thomas no era el que se podía resolver con palabras, este hombre había estado en el rango más alto de la ciudad durante años, no iba a tolerar que alguien más fuerte que él entrara en su orgullo así como así, no venderle a los hombres bestia y al depredador oscuro fue una humillación para el hombre, pero Ashley también lo agregó con una amenaza, el alcalde regresaba con más gente e intentaba devolverles la humillación, todo sucedió como predijo Tan Shaoyang, no fue diferente en comparación con el conflicto de pandillas, se trataba de orgullo y poder, él creía que el alcalde Thomas hizo esto grande para que otros pudieran ver lo que le sucedería a alguien que lo ofendió, Thomas quería usarlo como ejemplo para los demás, Tan Shaoyang, Ashley, Selena y aquí estaban rodeados por los guardias de Biascat aún justo enfrente de Biascain, muchos cazadores se detuvieron y querían saber que sucedió realmente, mi gente, escúchenme, llevaremos a cabo un juicio público por un criminal, este hombre, trató de matarme, el alcalde de la ciudad de Biasca, está acusado de intento de asesinato y también contrabandeo ilegalmente a la peligrosa criatura, el alcalde Thomas anunció en voz alta mientras señalaba a Tan Shaoyang y aquí, con eso, este hombre será ejecutado públicamente y sus pertenencias serán confiscadas por la ciudad, un murmullo estalló entre la multitud, Tan Shaoyang podía escuchar claramente de lo que estaban hablando, lo está haciendo de nuevo, debe estar mirando a ese depredador oscuro adolescente, otra alma lamentable, esas fueron las palabras de los cazadores para ver por diversión, oh, gente estúpida, escúchenme, este tonto dijo que me acusan de intento de asesinato, pero mirenlo, está bien, no tiene heridas, su tez es sonrosada y saludable, se parece a alguien que acaba de escapar de un asesinato, Tan Shaoyang lo siguió con un traje, quería comprar mi mascota, pero me negué a vender mis mascotas, por lo que recurrió a un truco vergonzoso para conseguir mis mascotas, este es su alcalde, el alcalde de la ciudad de Viasca, recurrió a un truco sucio para obtener lo que quería, gritó aún más fuerte que incluso la gente que estaba lejos de la plaza podía escuchar su voz, hoy seré la víctima, y la próxima vez, será tu turno, él recurrirá a ti, mis compañeros cazadores, el ciclo nunca terminará y los cazadores en esta ciudad nunca podrán prosperar debido a la avaricia, alcalde, no podemos permitir que eso suceda, debemos luchar y mostrarle al alcalde que no somos fácilmente intimidados por él, después de que terminó sus palabras, la plaza se volvió aún más ruidosa con el murmullo de los otros cazadores, las palabras de Tan Shaoyang eran ciertas, después de Tan Shaoyang, cualquiera podría ser el próximo objetivo del truco vicioso del alcalde, únete a mí y lucha contra el alcalde, o puede ser su objetivo, después de decir eso, Tan Shaoyang le hizo una señal a aquí, empieza con tu ataque mental, su boca se movió para decir eso pero sin voz, a RGHHH, de repente, algunos guardias alrededor del alcalde Tomás cayeron de rodillas y se agarraron la cabeza, los gritos resonaron por toda la plaza, sorprendiendo a los otros guardias y también a los cazadores, incluso el alcalde Tomás no esperaba que Tan Shaoyang lo atacara primero, los hombres bestia de Dark Tremor, es él, matad a esa cosa, el alcalde Tomás señaló aquí, fue rápido con su respuesta y encontró al culpable, había hecho su investigación sobre el control mental, si bien era fuerte con el ataque mental, era débil físicamente y sabía un poco sobre hechizos, el alcalde Tomás confiaba en cuidar de los hombres bestia temblor oscuro, WUS, 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 muchos cazadores aparecieron en la azotea del edificio, apuntando sus flechas hacia los hombres bestia, sus flechas se mejoraron con mana, lo que las hizo más poderosas que una flecha normal, sin embargo, el alcalde Tomás calculó mal, o podría decirse que subestimó la clase y el poder de aquí, todos los cazadores que intentaron atacar a los hombres bestia de repente cayeron, los hombres bestia rata destruyeron sus mentes y los mataron, comparados con Tan Shaoyang, estos cazadores no eran nada para él, por supuesto, su ataque mental no funcionó con las personas que rodeaban al alcalde Tomás, eran individualmente fuertes, atacarlos con un ataque mental solo podía lastimarlos temporalmente y si tuviera que extender el ataque mental sobre todos ellos, el efecto sería minúsculo en ellos, por supuesto, no estaba preocupado ya que su maestro era un hombre con un linaje de sangre de dragón, una vez que se transformó, esas personas deberían ser fáciles para él, sucedió tan rápido que las personas que vinieron a mirar apenas entendieron lo que realmente sucedió, los guardias que intentaron acercarse al grupo de Tan Shaoyang, de repente gritaron de dolor y murieron, entonces aparecieron cazadores de alto nivel y trataron de atacar a los hombres bestia, pero sufrieron el mismo destino, mis compañeros cazadores, esta es nuestra oportunidad, esta es nuestra oportunidad de terminar con la tiranía del alcalde Tomás, este es el momento de una nueva era, podemos ganar con la ayuda de mi amigo, Tan Shaoyang señaló aquí y les dijo que aquí era su amigo en lugar de su mascota, por supuesto, con lo que sucedió frente a ellos, nadie iba a cuestionar la inconsistencia con su afirmación, para aquellos que han sido intimidados por esos guardias y el alcalde Tomás, levanten sus espadas y saludemos una nueva era, nadie respondió a la llamada de Tan Shaoyang, el alcalde Tomás le sonrió a Tan Shaoyang, estaba a punto de ordenar a sus subordinados que atraparan a Tan Shaoyang hasta que sonó una voz, me han intimidado, el capitán de la guardia me ha estado extorsionando e incluso obligó a mi esposa a acostarse con él, este es nuestro momento, compañeros cazadores, no dejen que estos cerdos codiciosos sigan acosándonos, terminemos con la tiranía del alcalde Tomás, después de una persona, fue fácil para la segunda y la tercera persona avanzar, más y más cazadores comenzaron a dar un paso al frente cuando vieron que había una oportunidad de acabar con el alcalde Tomás, inicialmente vinieron a mirar por diversión, pero la oración de Tan Shaoyang logró persuadirlos, tenía razón, cualquiera podría ser la próxima víctima, no le crean, los está usando para pelear, tontos, el alcalde Tomás les gritó a los cazadores, equivocado Tan Shaoyang refutó instantáneamente la afirmación de Tomás con no los estoy usando, los estoy convenciendo de que den un paso adelante por sí mismos, por su futuro, tu tiranía terminará hoy, Tomás Gallo, en medio del intercambio, de repente resonó un grito, todos miraron el grito y vieron a un guardia apuñalar a un guardia, esta es mi oportunidad, crees que no sé que has estado violando a mi esposa hasta que se suicidó, resultó ser un guardia que apuñaló al capitán guardia, he estado esperando esta oportunidad, la oportunidad de vengar a mi esposa, después de decir eso, el guardia sacó la espada y perforó el cuello del capitán guardia, luego, el guardia movió la espada hacia un lado, desgarrando el cuello, mi amor, finalmente te he vengado, el guardia gritó al cielo, Tan Shaoyang se sorprendió por lo retorcidas que eran estas personas, los superiores se acostaban con las mujeres de sus subordinados, no solo con unas sino con varias, no sabía cómo, pero hubo una fuerte voz que resonó en toda la plaza, acabemos con la tiranía, terminé con la tiranía, cientos de cazadores lo siguieron después, los gritos en auge dieron un escalofrío incluso al cuerpo de Tan Shaoyang, no esperaba nada, de ellos, solo se estaba divirtiendo metiéndose con el alcalde Tomás, no pensó que esto funcionaría, Ashley le lanzó una mirada extraña al hombre y Selena estaba sonriendo, esperaba y creía que esto funcionaría, ella creyó a su hombre, esto es absurdo, ese fue un discurso patético, ¿cómo podría funcionar? Rosalie estaba en un estado de incredulidad, así como así, se produjo el caos en la plaza central de Biascat aun cuando los cazadores cargaron contra el guardia y algunos guardias incluso ayudaron a los cazadores a luchar contra los guardias, el alcalde Tomás no solo maltrataba a los cazadores, sino también a su propia gente, espiga, el alcalde Tomás gritó furiosamente, estoy aquí, Tan Shaoyang apareció frente al alcalde Tomás con su hacha de batalla, usó flash step, para lograr esto y golpeó el hacha de batalla hacia abajo, hacia la cabeza del alcalde Tomás, capítulo 503, expertos ocultos Tomás era uno de los cazadores más fuertes del pueblo por una razón, este tipo de movimiento no funcionaría en su contra, sacó su espada y chocó contra el hacha de batalla entrante, maldita sea, si bien logró bloquear el hacha de batalla y salvó su vida, la fuerza detrás del hacha de batalla no era una broma, envió al hombre hacia atrás y se estrelló contra Biascaín, las cuatro personas junto al alcalde Tomás fueron tomadas por sorpresa, en lugar de atacar a Tan Shaoyang, se retiraron a Biascaín y verificaron el estado del alcalde Tomás, el alcalde Tomás se levantó de los escombros y miró a Tan Shaoyang con furia, le temblaba la mano derecha al recibir el golpe, todavía estaba en estado de shock porque el hombre era tan fuerte, pero tengo el número, podemos derribarlo, 5 contra 1, sin embargo, el alcalde pasó por alto a la mujer caballero, Ashley se dirigió hacia Tan Shaoyang cuando su aura helada congeló al guardia que intentó luchar contra ella, luego se paró junto a Tan Shaoyang y dejó escapar un suspiro, mira lo que has hecho, creaste el caos, la familia Malon lo detectará rápidamente, estás descubriendo nuestra tapalera, la chica estaba refunfuñando, entonces que, debo dejar que te venda al burdel, Tan Shaoyang puso los ojos en blanco ante la niña, y si tienes miedo de que la familia Malon te conozca, solo debemos asegurarnos de que no sepan que estamos aquí, por ejemplo, podemos silenciar a todas las personas y arrasar la ciudad, sin duda, el método funcionaría, pero eso fue solo sarcasmo de Tan Shaoyang, no planeó matar a los inocentes, todavía estaba lejos de ser un asesino en masa, ah, lo que sea, terminemos con el caos rápidamente, Ashley levantó su espada, técnica de la espada helada, tercera espada helada, hoja congelada, el aura helada brotó de la espada cuando cortó la espada en dirección al alcalde Thomas y sus guardaespaldas, ush, el aura helada se disparó hacia Thomas Conn como sus guardaespaldas, congelando a todos los que estaban en el camino, cuando la cuchilla helada estaba a cinco metros de Thomas Conn, la voz de un anciano sonó, ah, no quiero involucrarme con esto, pero si no interfiero, mi posada será destruida, un anciano de pelo y barba blancos, apareció frente a la posada biasca, el anciano agitó su mano y un escudo hecho de mana cubrió toda la posada, la hoja helada congeló el escudo de mana y el hielo cubrió todo el edificio, el repentino fenómeno hizo que el caos se detuviera, todos estaban mirando el edificio y luego miraron hacia el que causó que el edificio se congelara, mientras tanto, Ashley ignoró esas miradas mientras arrugaba la frente, una épica, murmuró al recordar lo que hizo el anciano hace un momento, estaba bastante segura de que el anciano era un épico o, de lo contrario, no podría bloquear su espada helada tan fácilmente, los ojos de Tan Shao Yang brillaron cuando escuchó que había un épic en la posada, finalmente aparece un épico culto, puedes cuidar de Thomas y sus amigos, me enfrentaré al épic, luego se acercó al escudo de mana helado con el hacha de batalla, estuvo a punto de romper el escudo helado hasta que se derrumbó por sí mismo, el hielo se desmoronó y mostró el biascaín, cálmate, joven, soy demasiado viejo para unir a la pelea con los jóvenes, quieres a estos tipos, verdad, aquí, te los doy, el anciano arrojó a cinco hombres inconscientes frente a Tan Shao Yang, los cinco hombres eran Thomas y sus amigos, Tan Shao Yang se sorprendió cuando miró a las cinco personas frente a sus pies y miró al anciano, había un ardiente deseo en sus ojos de luchar contra el anciano, ah, el anciano soltó un suspiro, probablemente no debería salir, podía decir eso al mirar a Tan Shao Yang que el hombre iba a luchar contra él aún más, esto no estaba resolviendo el problema de cesar la lucha, qué sospechoso, ¿por qué me lo darías en lugar de ayudarlo?, él es el alcalde de la ciudad de Biasca y uno de tu gente, Tan Shao Yang entrecerró los ojos mientras comenzaba a buscar una razón para luchar contra el anciano, quería probarlo, su límite, el Epic Bestment con nivel 800 y no pudo probarlo hasta el límite, apenas fue una pelea ya que cinco Dark Vultures no lograron obligarlo a usar Epic Integración, tal vez un Epic podría darle algunos desafíos, simple, sólo quiero resolver el problema rápidamente y minimizar el daño a la ciudad, desde mi punto de vista, sería más fácil para mí noquear a estos cinco que noquearte a ti, respondió el anciano con una sonrisa, buen razonamiento en los oídos de Tan Shao Yang, lo que significa que el anciano reconoció su fuerza, además, no queremos involucrarnos con el caballero del reino, sólo quiero recuperar la paz, el anciano miró a Ashley, reconoció a Ashley como uno de los caballeros del reino, no me importa lo que quieras hacer en el bosque gigante, puedes hacer lo que quieras hacer, y quiero recuperar mi pacífica ciudad, eso es todo, oh, así que era un pueblo pacífico a pesar de que muchos cazadores sufrían bajo la tiranía del alcalde Thomas, Tan Shao Yang le sonrió al anciano, ¿dónde estabas cuando sufrieron? Ashley estaba a punto de hacerse cargo de la charla cuando una mano la detuvo, miró hacia atrás y notó que era Selena quien la jaló, ¿qué estás haciendo? Tenemos que evitar que pelee con el anciano, el anciano era un épico y podría ser parte del ejército de la revolución, susurró Ashley con fuerza, es por eso que tenemos que evitar que informe al ejército revolucionario, si la familia Malón es parte del ejército revolucionario, ya deberían saber dónde estamos, capturar al anciano para obtener más información también podría ser una buena opción, Selena respondió con seriedad, y nunca pienses en detenerlo, él sabe lo que debe hacer, Ashley, el anciano se dio cuenta de que Tan Shao Yang intentó reunir a los cazadores contra él, por el aspecto de la situación, su instigación estaba funcionando mientras los cazadores lo miraban con una mirada equivocada, si alguien tan fuerte como él existía en la ciudad, porque dejó que Thomas gobernara la ciudad, el anciano pudo ver la insatisfacción de los cazadores, somos demasiado viejos para entrometernos en el asunto, y no fui yo a quien agraviaron, sino a ti, porque no te unes y luchas juntos, porque tienes que esperar hasta ahora, esa es tu elección para no luchar contra el alcalde anterior, no es culpa nuestra, solo queremos una jubilación pacífica en la ciudad remota, no cuidarte, respondió el anciano, su voz era lo suficientemente fuerte para que todos la escucharan, al igual que tu elección de no luchar contra la injusticia por ti mismo, nuestra elección es disfrutar de nuestra jubilación y no queremos que te molesten, el anciano cambió el tema a nosotros y nuestro, y le dijo a la gente y a Tan Shaoyang que no estaba solo, eso significaba que había más de un épico en la ciudad, Tan Shaoyang lo pensó y descubrió que el razonamiento del anciano era razonable, fue culpa de estos cazadores por no atreverse a ponerse de pie y aceptar ser intimidados por sus superiores, así que realmente no quieres pelear, que hay de aflojar tu hueso rígido, Tan Shaoyang le guiñó los ojos al anciano, pero el anciano lo estaba ignorando, luego, el anciano señaló con el dedo índice a Tan Shaoyang, pero este hombre es cierto, deberíamos defenderlos si queremos pasar nuestro tiempo en paz en la ciudad nombrar y supervisar al nuevo alcalde, en cuanto a la riqueza de Thomas Kohn, la compartiremos con los cazadores de la ciudad, por favor registre su nombre a mis empleados, saldremos con la gente y compartiremos la riqueza por igual, la decisión del anciano fue aclamada por los cazadores sobrevivientes y los guardias de la ciudad, nadie iba a oponerse al épico que protegería a su pueblo del peligro, nadie era tan estúpido como para hacer eso, ¿qué hay de Thomas?, merecía la pena de muerte, el anciano agitó su mano hacia el inconsciente Thomas, una espada de mana se formó de su mano y aceleró hacia el cuello de Thomas, iba a matar a Thomas, pero Tan Shaoyang apareció frente a Thomas inconsciente y bloqueó la hoja de mana con su hacha de batalla, la hoja de mana se dispersó cuando bloqueó la hoja, ¿cuál es el significado de este?, el anciano inmediatamente cuestionó a Tan Shaoyang, lo siento, viejo, pero estos tipos son mi presa, Tan Shaoyang se dio la vuelta y gritó, pequeño glotón, ven, ush, un gato negro apareció junto a sus pies y le maulló, Tan Shaoyang agitó su mano, puedes tenerlos, quería subir de nivel al depredador oscuro, ¿quieres matarlos también?, le preguntó a Selena, Selena apenas estaba en el nivel 200, podía ganar muchos niveles al matar a uno de ellos, no, estoy bien con esto, solo voy a subir de nivel con mi curación y si es una bestia, puedes dejarme matarla más tarde, Selena negó con la cabeza, la idea de matar gente para subir de nivel era un tabú, al menos ella creció en ese tipo de ambiente que provocó la negativa, está bien, si no quieres pelear, hablemos, viejo, Tan Shaoyang no la obligaría a hacer algo que no quería, luego se volvió hacia el anciano y entrecerró los ojos, el anciano miró al gato negro, el gato negro caminó hacia el indefenso Tomás y le acarició la frente, la sangre comenzó a salir después de que la pata del gato golpeó la frente, el sangrado profuso, que lleva a la muerte del alcalde de la ciudad, el gato negro luego caminó hacia el otro hombre inconsciente e hizo lo mismo, el depredador oscuro adolescente repitió la misma acción y mató a las cinco personas indefensas, después de matar al quinto hombre, se tiró a un lado y se durmió, el anciano podía escuchar el ligero ronquido del gato negro, era consciente de que el depredador oscuro estaba experimentando una evolución, sólo entonces el anciano miró hacia Tan Shaoyang, muy bien sígueme, joven, el anciano dio media vuelta y entró en la posada, Tan Shaoyang recogió al gato negro y llamó aquí para que lo siguiera, estallido, capítulo 504, otra epopeya, Durán Ambrose rompió la mesa con toda su fuerza, causando que la mesa se derrumbara, todos escaparon, incluso su familia también desapareció, gritó a cinco caballeros frente a él, cuatro capitán caballeros y un comandante, sí, maestro, enviamos siete grupos para detener a sus familias, pero nadie regresó, cuando fui a verificar, descubrí que todos los caballeros que envié para detener a sus familias fueron asesinados, de este incidente, perdimos siete capitán caballeros y treinta y cinco caballeros elementales, el comandante informó su pérdida mientras bajaba la cabeza, ¿cómo podría ser esto posible?, siete capitanes caballeros y todos ellos fueron asesinados, Durán Ambrose frunció el ceño, ¿encontraste sus cuerpos?, ¿has inspeccionado la causa de la muerte?, no, revisaré sus cuerpos yo mismo, sí, maestro, hemos recuperado sus cuerpos y la causa de la muerte de cada grupo es diferente, asintió el comandante y caminó hacia la entrada, Durán Ambrose lo siguió con los tres capitán caballeros también, cuando Durán Ambrose llegó a la habitación, inmediatamente inspeccionó los cuerpos, su rostro se puso feo al ver el cadáver, el cadáver perdió un gran trozo de carne en su estómago y algunos de los intestinos del interior también desaparecieron, junto a este cadáver, había un gran agujero en el cofre y podía ver a través de la cama de piedra que estaba pintada de rojo por la sangre, Durán Ambrose continuó y revisó los cadáveres uno por uno, los otros cadáveres estaban divididos en muchas partes, algunos de ellos quemados negros por el mismo fuego que quemó a su gente en el comedor, algunos de ellos tenían un rastro de magia de rayos, algunos de ellos perdieron el corazón cuando fue desenterrado de sus cofres, después de inspeccionar todos los cadáveres, se dio cuenta de que el asesinato fue realizado por diferentes personas, hizo colar a su gente en este mundo cuando vino aquí, Durán Ambrose murmuró en voz baja mientras su ceño fruncido se hacía más profundo, además, eligió destruir la puerta dimensional y trajo el núcleo de la puerta con él en lugar de regresar a su mundo y destruir la dimensional en el otro lado, eso significaba que sabía cómo el dimensional gate estaba funcionando, los ojos de Durán Ambrose se abrieron en estado de shock, no me digas que la hija de la puta me traicionó, si no, cómo podría ser posible que las personas de un mundo con unos meses de experiencias en the game supieran sobre la puerta dimensional, perra, te he criado y así es como me vas a pagar, con traición, Durán Ambrose gritó en la morgue, el comandante y los tres capitán caballeros bajaron la cabeza, no se atrevieron a encontrarse con los ojos de su maestro, en ese momento, alguien estaba llamando a los tres cuando una voz vino del otro lado, Durán, ¿estás ahí?, Durán reconoció la voz, era la voz de Derek Malone, estoy adentro, la puerta se abrió y Derek Malone entró en la morgue, cuando escaneó los cadáveres en el interior, Derek frunció el ceño, ¿qué es esto?, eran los caballeros que envié para detener a la familia de los traidores, pero en su lugar fueron asesinados, respondió Durán con voz grave, ¿me están buscando?, ¿necesitan algo?, ¿o han encontrado sus huellas?, no, vengo por otro asunto, algo más importante que el emperador de otro mundo, Julius nos está llamando para la emergencia, Derek Malone habló con una expresión grave en su rostro, la familia real se ha enterado de nosotros, el ejército de la revolución y el ejército de la revolución, tenemos que estar preparados para luchar contra ellos, ¿qué?, ¿pero cómo?, Durán Ambrose sorprendió al escuchar esto, la familia Malone estaba estrechamente relacionada con la familia Kingsley, razón por la cual el rey accedió a casar a su hijo mayor con Ashley, simplemente sospechan de nosotros por ahora, pero han enviado al león oscuro para que comience a investigar mi casa desde la oscuridad, tenemos que hacer nuestro movimiento primero o tenemos que comenzar a limpiar para despejar la sospecha, discutiremos nuestro próximo paso con Julius, dijo Derek Malone mientras su rostro se oscurecía, en cuanto a nosotros, los espías en el reino nos dijeron que fue el príncipe Kaiden quien informó sobre nosotros al príncipe Chenler, los ojos de Durán Ambrose se abrieron en estado de shock, ¿príncipe Kaiden?, no me digas que esa perra realmente nos traicionó, había incredulidad en su tono, antes simplemente estaba desahogando su frustración con su hija, que fue secuestrada fácilmente por Tan Shaoyang, pero ahora, realmente lo sospechaba, no estamos seguros de cómo el príncipe Kaiden pudo saber sobre esto, pero sí, su hija es la sospechosa, asintió Derek Malone, ciudadela de Rosalí, la ciudad capital del reino de Lianax, la ciudad fue nombrada en honor a la reina fallecida que había llevado al reino a luchar contra el demonio antes de que su amigo traicionero la matara y se apuntara al trono, pero la familia Kinsley logró descubrir el plan traicionero y frustró el plan a pesar de que era demasiado tarde ya que Rosalí, la reina de las llamas, había sido asesinada por la familia Ambrose, fue un cuento famoso en la capital, ya que incluso hicieron la estatua en honor a la hermosa reina, el palacio del león, donde residían el rey y su familia, estaba ubicado en el centro de la ciudad, en la sala del trono, el príncipe Kaiden estaba arrodillado con una rodilla mientras un anciano se paraba frente a él, el anciano vestía una túnica roja y dorada e inspeccionó al príncipe Kaiden, el anciano era el guardián derecho del reino, Robert Kinsley, fue el ex rey del reino de Lianax después del fallo de Rosalí, el que logró desairar el trono de la reina, Robert se acarició la barba mientras inspeccionaba a su bisnieto, entrecerrando los ojos agudos, parece que Kaiden realmente está bajo un contrato que lo obliga a no decir la verdad sobre la expedición a otro mundo, es por eso que dijo mentiras cuando tú le pregunté sobre la expedición, se vio obligado a hacer eso, luego se acercó un hombre que parecía tener cuarenta y tantos años, el hombre vestía una túnica real, de color dorado, y una corona sobre su cabeza, era el actual gobernante del reino de Lianax, Emerson Kinsley, puedes cancelar el contrato, abuelo, Kaiden parece tener información crucial, y no permitiremos que nadie ponga un contrato con los descendientes de la familia real, debemos buscar esto persona y ejecutarlo, el príncipe Kaiden bajó la cabeza porque no se atrevía a mirarlos, solo escuchó la conversación y esperaba que hubiera una manera de cancelar el juramento, si el juramento fue cancelado, personalmente mataré a ese hombre y violaré a su mujer frente a él un pensamiento vicioso surgió en su cabeza, pero pronto fue seguido por un terrible dolor de cabeza y gritó, el grito llenó la sala del trono que conmocionó al rey Emerson y al guardián derecho, Tan Shaoyang fue conducido al piso más alto de Bias Kain por el anciano, el piso más alto estaba escasamente decorado y no era tan lujoso como los otros pisos, sin embargo, el piso más alto desprendía una atmósfera serena y tranquila, este fue un buen lugar para relajarse seguro, el anciano los condujo a la habitación, la habitación con una mesa redonda con cuatro sillas y más mesas al otro lado, en la mesa redonda, Tan Shaoyang se reunió con otros tres ancianos, los otros tres ancianos también vestían una túnica informal, disfrutando de su taza de bebida aún humeante, Tan Shaoyang escaneó a los tres viejos, solo uno de ellos tenía mana que rivalizaba con el primer viejo, podía verlo a través de los ojos de dragón, entonces, dos épicos y dos viejos con tal vez alrededor del nivel ochocientos o nivel novecientos, asumió Tan Shaoyang antes de mirar al primer viejo, el primer anciano señaló la mesa más grande, vamos a la mesa más grande antes de hablar, lo mismo para los tres viejos, los tres estaban escaneando a Tan Shaoyang y su grupo, cuando llegaron a la mesa más grande, uno de los tres ancianos sin cabello miró al primer anciano, ¿qué significa esto, Rowan, por qué traes mocosos a nuestro lugar, mocosos, eso es comprensible ya que estás cerca de tu tumba, respondió Tan Shaoyang con una sonrisa, Tan Shaoyang provocó fácilmente al anciano calvo, el anciano golpeó la mesa y se puso de pie, ¿te atreves a decirlo una vez más, mocoso, por qué no, de hecho, soy un mocoso para ti ya que estás cerca de tu tumba, eso es un hecho, no, la sonrisa de Tan Shaoyang se hizo más amplia, pero fue desafortunado que el anciano calvo no fuera el otro epic, los otros dos ancianos no fueron provocados a pesar de que él provocó a su amigo, no sabes cómo respetar a tus mayores, tus padres no te enseñaron los modales básicos, mocoso, los ojos del anciano calvo se volvieron peligrosos cuando miró a Tan Shaoyang, estaba a punto de explotar, primero, el respeto es algo que se gana, no se pide, en cuanto a alguien que ha vivido más que yo, debes saberlo, segundo, no tengo padres que me enseñen modales básicos, tercero, lo fácil para ser respetado es si respetas a los demás, entonces los demás también te respetarán a ti, espero que no seas demasiado viejo para aprender eso, Tan Shaoyang no retrocedió con la amenaza vacía, ah, Roun suspiró cuando vio que los dos estaban discutiendo, sé que esto sucederá si te traigo aquí, esas palabras fueron dirigidas a Tan Shaoyang, estoy diciendo algo mal, por favor, explique, viejo Roun, ni siquiera te pedí que conocieras a tus amigos, fuiste tú quien me pidió que te siguiera, se encogió de hombros Tan Shaoyang, está bien, no voy a discutir contigo, Tan, Roun miró a su amigo, puedes detenerte también, estamos aquí para hablar, el anciano calvo no se detuvo y levantó la voz aún más fuerte, que, estás de mi lado o de su lado, como puedes estar del lado de un extraño, Roun, entonces Tan Shaoyang notó que Roun estaba mirando al anciano que también predijo que sería un épico, el anciano tenía el pelo corto y blanco y una espesa barba, miró al anciano calvo, para su sorpresa, el anciano calvo retrocedió cuando se encontró con los ojos del anciano barbudo, el anciano calvo retrocedió de mala gana y se sentó en su silla, Roun luego tomó asiento y miró hacia Tan Shaoyang, entonces, ¿quién eres, y por qué estás aquí?, pensé que no estabas interesado en lo que estaría haciendo, en lugar de eso, vengo solo para asegurarme de una cosa, ¿eres mi enemigo o no?, Tan Shaoyang entrecerró los ojos en Roun, capítulo 505, empujando hacia adelante Roun miró a Tan Shaoyang y luego intercambió miradas con los otros ancianos, otro anciano de Epic se encogió de hombros con indiferencia y le dijo a Roun que era el quien decidía, los otros dos ancianos tampoco dijeron nada al respecto a pesar de que el anciano calvo tenía muchas ganas de abrir la boca para hablar, pero se contuvo, si dijiste que solo eres un anciano que disfrutó de tu vida de retiro, asumo que no estás en ningún lado, el reino o incluso el ejército revolucionario, cuando Tan Shaoyang mencionó el ejército de la revolución, notó que el anciano calvo estaba agitado, estaba mirando deliberadamente al anciano calvo, ya que parecía que él era el único que tenía problemas para ocultar su emoción, ¿de qué estás hablando?, ¿ejército revolucionario?, Roun entrecerró los ojos hacia Tan Shaoyang antes de mirar a Ashley, Roun estaba a punto de hablar de nuevo, el segundo viejo épico abrió la boca, ¿cómo sabes sobre el ejército de la revolución?, ¿con quién hablo?, Tan Shaoyang se encontró con la mirada del segundo anciano épico y también le devolvió la pregunta, mi nombre es Tristan, ahora me respondes, el segundo anciano épico dijo su nombre y habló en un tono autoritario, pero Tan Shaoyang se mantuvo desafiante, se puede mantener una conversación básica si las dos personas se conocen, o al menos respetan a la parte opuesta, me estás ordenando como si fuera tu subordinado, pero no lo soy, además, yo no necesito tu respuesta si eres mi enemigo o no, por tu reacción, sabes sobre el ejército revolucionario y podrías ser parte del ejército revolucionario también, lo que significa que eres mi enemigo, un enemigo debe ser erradicado, el dragón destruido apareció en las manos derechas de Tan Shaoyang, Roun y los otros dos ancianos se levantaron y saltaron hacia atrás, dejando a Tristan solo para enfrentar a Tan Shaoyang, Tristan permaneció sentado en su silla y miró hacia el hacha de batalla, un arma fina y solo le faltaba un poco de acabado para ser mejorada a grado épico, Tristan comentó antes de volver a mirar a Tan Shaoyang, si dijiste la verdad sobre el ejército de la revolución y eres su enemigo, entonces podemos hablar, no somos parte del ejército de la revolución y de hecho los conocemos, así que esto aclarará nuestra hostilidad, siendo por el momento, Tristan asintió y miró a Ashley, y esta chica, podría ser parte del ejército de la revolución, era descendiente de la familia Ambrose, si no me equivoco, fue el turno de Ashley de sorprenderse, como lo sabes, ella soltó, chica, el poder elemental no es común, no todos pueden tener eso, pero la mayoría de las personas lo tienen, solo necesitan un entrenamiento adecuado para despertar su poder elemental, sin embargo, entre el poder elemental, Frost es el más raro entre los poderes elementales más raros, y solo una familia tiene una técnica especial llamada Frost Sword, es la familia Ambrose, la familia Ambrose es parte del ejército de la revolución, así que fue fácil concluir que eres parte del ejército de la revolución, Tristan explicó con calma como podía saber acerca de Ashley, ella era parte del ejército de la revolución, pero ya no, ahora es la esposa del emperador del imperio Tan, no está relacionada con el ejército de la revolución o el reino de Lyonax, Tan Shaoyang respondió al anciano Tristan, Ashley miró hacia Tan Shaoyang, ella nunca accedió a ser su esposa, ni siquiera una vez a pesar de que su bisabuela la convenció de seguir al hombre, lo estaba considerando, pero aún no había llegado a una decisión, quería dejar las cosas claras con su padre primero antes de decidir sobre su futuro, ya veo, ya veo, ya veo, dijo Tan Shaoyang de repente tres veces y sonrió a los cuatro ancianos, sé quiénes son ahora, y de hecho no son mi enemigo por ahora, pero no sabemos sobre el futuro ya que ustedes cuatro están tomando una postura neutral, ustedes cuatro son el caballero elemental de la legión disuelta, la legión fotia, los cuatro ancianos se alarmaron al escuchar eso de la boca de Tan Shaoyang, un aura feroz brotó de Rown y Tristan, pero Tan Shaoyang contrarrestó el aura que podría sufocar a su gente, dirigió, Sovereign Aura, y Slayer Dominación, con dos auras combinadas, fácilmente sometió las auras de los dos viejos, Tristan y Rown abrieron los ojos en estado de shock cuando los otros dos ancianos tosieron violentamente y cayeron de rodillas, incluso el propio Tan Shaoyang se sorprendió por el efecto del aura, no esperaba que las auras no solo no fueran intimidantes, sino que incluso podrían matar, miró a los dos ancianos que tosían violentamente mientras se sujetaban el cuello, parecía que los dos también tenían problemas para respirar, el pico, antiguo, Rown espetó, pero Tristan se mantuvo sereno, por favor, ten piedad de ellos, solicitó el anciano barbudo con una voz más respetuosa y bajó el tono mientras hablaba con Tan Shaoyang, Tan Shaoyang retrajo las auras cuando los dos ancianos que se ahogaban en lágrimas miraron a Tan Shaoyang en estado de shock, el hombre frente a ellos era mucho más joven que ellos pero había alcanzado la altura que ellos nunca alcanzaron, especialmente el anciano calvo, estaba conmocionado hasta la médula, Selena parecía creer que no había nada que su hombre no pudiera hacer, esto era algo que ella esperaba que fuera, Ashley se sorprendió de la facilidad con la que Tan Shaoyang dominó las auras de dos épics, esta no era la primera vez, pero la segunda vez que lo presenciaba sola, el primero fue su padre y su padre adoptivo, Durán Ambrose y Derek Malone, entonces recordó lo que le dijo su bisabuela, él es más fuerte de lo que pensabas, incluso si no fuera un épico, podría rivalizar con ellos o incluso con los antiguos, tú no has visto su verdadero poder, yo, porque ningún oponente podría obligarlo a hacer todo lo posible aún a pesar de que acabo de contratarlo recientemente, solo síguelo por ahora, puedes encontrar lo que buscas, Tan Shaoyang no se molestó en decirles que todavía no era epic, les dejó asumir cosas con su imaginación, dijiste que eres del imperio Tan, eres del continente principal preguntó Tristan, tres reinos y un bosque, esa era la estructura de poder del continente Ortiz, no había una fuerza llamada imperio Tan, por lo que asumió que Tan Shaoyang era del continente principal, no creo que seamos lo suficientemente cercanos para decirte mi origen, crees que le diré mi origen a alguien que trató de oprimirme con su aura, Tan Shaoyang dejó escapar un suspiro, esta conversación no va a ninguna parte y solo estamos perdiendo el tiempo, juro que nunca me obstruirás de ninguna manera por lo que haré en el futuro y también haré un juramento que no perturbaré tu paz, de esa manera, podemos ir por caminos separados sin preocuparnos el uno por el otro, ¿juramento? Te refieres a un contrato de sistema, era la primera vez que escuchaba sobre un juramento, Tristan no sabía que era eso, similar al contrato del sistema pero más potente, no se puede cancelar a menos que ambas partes acuerden cancelar el juramento, el violador del juramento recibirá la pena de muerte, explicó Tan Shaoyang y señaló a Selena, ella sería la que realiza la ceremonia de juramento para nosotros, Tristan, Roun y los otros dos ancianos miraron hacia Selena, aunque Tan Shaoyang no explicó los detalles, estaba claro que la niña podía supervisar el juramento relacionado con su clase, Tristan estuvo de acuerdo en que la conversación no iba a ninguna parte, no obtuvo nada de la otra parte, pero la otra parte tenía más información sobre ellos, por supuesto, la razón por la que Tan Shaoyang pudo conocer sus identidades fue por Cristal y Rosalí dentro de él, le dijeron que los cuatro ancianos eran parte de la legión de Fotia, no los reconocieron antes porque los cuatro ancianos habían envejecido, pero los dos reconocieron a Tristan y Roun cuando introdujeron sus nombres, Roun y Tristan, los otros dos deberían ser Carl y Jacob, son los cuatro caballeros que siguieron al comandante Alton, eso fue lo que le dijo Rosalí durante la charla, por supuesto, la reina de las llamas insistía en ser convocada para reunirse con sus caballeros, ella le dijo que podía persuadir a los cuatro ancianos para que lo siguieran, no voy a convocarte, quiero que me sigan, no que te sigan a ti, si no puedo hacer que me sigan, entonces no los voy a usar, no quiero crear el segundo reino de Pirolis, esa fue su respuesta a la reina, ¿por qué eres tan testarudo?, ¿cuál es la diferencia si me siguen o te siguen a ti?, ahora soy parte de tu poder, seguirme es lo mismo que seguirte, ¿sabes que Epic no es muchos?, tenerlos en tu fuerza es necesario, Rosalí, la reina de las llamas, elevó el volumen de su voz mientras trataba de convencer a su maestro, eso es cierto, ahora eres parte de mi poder, pero no olvides que ahora eres un espíritu, he estado diciendo esto muchas veces, podrían pensar que estás siendo encarcelado por mí, podrían luchar contra mí para liberarte de la atadura en lugar de seguirte, creo que el juramento fue innecesario, si estás luchando contra el reino y el ejército revolucionario, entonces nunca seremos tu enemigo, Tristan estaba siendo cauteloso de que el juramento era un truco de la parte opuesta, no quería caer en la trampa, ya que sabes que somos parte de la legión disuelta, legión fotia, debes saber la mala sangre entre el reino y nosotros y también el ejército de la revolución, lo sé, pero no estoy seguro con meras palabras, por lo tanto, te ofrezco un juramento, yo mismo haré un juramento, este es un juramento igual, un juramento de dos lados, Tan Shaoyang entrecerró los ojos, no quiero confiar mi espalda a extraños, Tristan entendió la preocupación del hombre, pero también estaba preocupado por el juramento en sí, si se trataba de un contrato del sistema, podría estar de acuerdo con eso, no con algo con lo que no estaba familiarizado, hubo un momento de silencio entre ellos, los otros tres ancianos regresaron a sus asientos mientras intercambiaban miradas, otras, discutían en silencio que debían hacer, en ese momento, Selena le dio un corazón, ¿qué, tienes algo que decir?, tal vez puedas explicarle sobre el juramento ya que tú sabes más sobre el juramento, Tan Shaoyang miró hacia Selena, la niña negó con la cabeza, no, no se trata de eso, pero se trata del príncipe Kaiden, cuando se mencionó al príncipe más joven, los otros cuatro ancianos también miraron hacia Selena, ¿qué pasa con Kaiden?, ¿le pasó algo?, ¿tienen alguna manera de romper el juramento?, Tan Shaoyang también se sorprendió de que Selena mencionara al príncipe Kaiden de repente, no, el juramento no puede ser cancelado y si uno rompe el juramento, recibirá una sanción, el juramento es sagrado, no puede ser roto a menos que tenga un dios para cancelar el juramento, sin embargo, esto no se trata de eso, el príncipe Kaiden rompió el juramento y murió, Selena explicó lo que le pasó al príncipe Kaiden, Tan Shaoyang no esperaba escuchar esto, el príncipe más joven fue bastante cobarde ya que estaba dispuesto a sacrificar a sus caballeros por su seguridad, no esperaba que se atreviera a romper el juramento, debemos impulsar nuestro plan, tenemos que hacer nuestro movimiento también antes de que el ejército revolucionario y el reino choquen, Tan Shaoyang luego miró hacia los cuatro ancianos, no tenemos mucho tiempo que perder, acepta el juramento o tendremos que luchar, capítulo 506, sospechas no, espera, ¿qué pasó?, ¿el príncipe Kaiden está muerto?, ¿cómo lo sabes?, Tristan no podía comprender lo que realmente sucedió, estaba desconcertado por la situación actual, sabía quién era este Kaiden, el príncipe más joven y el príncipe más punteado, a pesar de que los cuatro ancianos se estaban retirando en la ciudad remota, todavía sabían lo que sucedió en la ciudadela Rosali, la tendencia y noticias importantes relacionadas con el reino, todavía prestaban atención a todo, además, ¿cuál es la relación entre el ejército revolucionario y la muerte del príncipe Kaiden?, ¿está el ejército revolucionario detrás de la muerte del príncipe Kaiden?, espera, ¿pero por qué?, ¿por qué apuntarían al príncipe inútil entre los tres príncipes?, esto no tiene sentido, Tristan soltó largas palabras, no logró comprender lo que sucedió, como dije, no les diré nada solo porque me lo pidan, no puedo confiar en ninguno de ustedes, incluso si hacemos un juramento, no les diré nada sobre mi plan o cualquier cosa que deseen si sobre el príncipe Kaiden, terminemos con esta charla sin sentido y hagamos un juramento y luego iremos por caminos separados, Tan Shao Yang miro directamente a Tristan, si sigues evitando el juramento, supongo que quieres pelear, luchemos contra él si eso es lo que quiere, somos cuatro y él estaba solo, podemos ganar fácilmente contra él, el anciano calvo estaba impaciente y terminó conteniéndose, se puso de pie cuando una espada apareció en su mano, Tan Shao Yang estaba a punto de activar flash step, iba a derribar a los más débiles y luchar contra los dos épicos, Tristan levantó la mano y detuvo la pelea, espera, luego se dio la vuelta para encontrarse con su amigo calvo, puedes sentarte ahí y cerrar la boca, Jacob, estoy hablando ahora, el anciano calvo o Jacob se sorprendió por el estallido de su amigo, no pensó que Tristan llegaría de esta manera hacia él, Jacob respiró hondo y se calmó, luego se recostó, si apuntas al ejército revolucionario y al reino Lyonnax, tengo una propuesta para ti, ¿qué tal si trabajamos juntos? Podemos hacer un juramento, pero quiero que firmes el contrato del sistema también, no te preocupes, el juramento y el contrato del sistema tendrán el mismo contenido, Tristan expresó sus pensamientos mientras sus ojos brillaban con solemnidad, no, eso no funcionará, no quiero trabajar contigo, pero quiero que trabajes para mí, si te parece bien, aceptaré firmar el contrato del sistema y también hacer el juramento, por eso, Tan Shao Yang rechazó la propuesta de Tristan, si los cuatro viejos querían destruir el ejército revolucionario y también el reino, podrían trabajar juntos, pero él quería que lo escucharan, no creo que haya ningún beneficio en trabajar junto con cuatro caballeros retirados que se han estado escondiendo durante años, agregó Tan Shao Yang, por extraño que parezca, Tristan no pudo refutar la afirmación de Tan Shao Yang sobre el beneficio de trabajar junto con los cuatro caballeros retirados, era comprensible ya que el enemigo al que se enfrentarían no era sólo un grupo de bandidos, sino un reino y también un ejército que se había preparado para luchar contra el reino, cuatro caballeros retirados adicionales no cambiarán mucho el flujo de la batalla, Tristan se quedó en silencio, esto no era algo que pudiera decidir sólo, si bien podía tomar algunas decisiones por sus tres amigos, no podía decirle a su amigo que siguiera su camino si quería trabajar con Tan Shao Yang, esto era algo aún más personal y no podía obligar a sus amigos a unirse a su causa, puedes darnos media hora, no, 15 minutos deberían ser suficientes, puedes darnos tiempo para discutir esto, no puedo tomar una decisión por ellos, respondió Tristan, por su respuesta, Tristan parecía estar dispuesto a trabajar con Tan Shao Yang, pero fue diferente para su amigo, así fue como Tan Shao Yang percibió su respuesta, no sabía la razón, pero parecía que Tristan tenía un profundo rencor contra el ejército revolucionario y el reino hasta el punto de ser el subordinado de un extraño, Tan Shao Yang asintió y se levantó de la silla, salió de la habitación con su grupo, dándoles a los cuatro ancianos un espacio privado para que hablaran, por supuesto, no salió del edificio, se quedó en el mismo piso, esperando justo enfrente de la habitación, si ocurría algo sospechoso dentro de la habitación, irrumpía, sin embargo, no tomó tanto tiempo para la discusión, fueron menos de 10 minutos, la puerta se abrió y llegaron a una decisión, de los cuatro ancianos, tres acordaron seguir su causa mientras que Jacob, el anciano calvo, fue el único que no accedió a seguirlo, mientras tanto, mientras los cuatro ancianos discutían su futuro, el reino estaba en crisis, la noticia de la muerte del príncipe Kaiden se difundió rápidamente, la reina estaba de luto por el hijo que más amaba, la familia que rara vez se reunía se reunió después de la muerte del tercer príncipe, el rey Emerson tuvo cinco hijos, tres príncipes y dos princesas, el segundo príncipe que había estado fuera de la capital para proteger la frontera regresó lo antes posible cuando escuchó la noticia, la segunda princesa que se casó con Dukedon regresó mientras la familia lloraba junta por el príncipe Kaiden, no solo ellos, sino también la mayoría de los nobles vinieron a la capital para el funeral, mientras se difundía la noticia de la muerte del príncipe Kaiden, nadie sabía la causa de su muerte, la familia real aún no lo había anunciado, al día siguiente del funeral, la familia real lanzó una bomba sobre su reino, revelaron al culpable de la muerte del príncipe Kaiden, el ejército revolucionario y la familia Ambrose, el traidor, después de que la familia real anunciara esto, cerraron la ciudadela Rosali, ninguno de los nobles pudo salir ya que se inició una investigación sobre todos los nobles, la mitad del reino Lyonac se desplegó para bloquear la capital, el primer objetivo fue la familia Malone y la familia que estaba estrechamente relacionada con la familia Malone, Erlderich se convirtió en el principal culpable de la muerte del príncipe Kaiden, todos los miembros de la familia Malone en la capital fueron ejecutados el primer día, por supuesto, la ausencia de Erlderich durante el funeral confirmó la acusación, Erlderich no se atrevió a venir porque conocía el problema, el derramamiento de sangre fue el comienzo de la guerra entre el ejército de la revolución, la familia real prometió que la sangre también debería ser de vuelta con sangre, Tan Shaoyang escuchó la actualización sobre lo que sucedió dentro del reino de Tristan, el anciano tenía una profunda red de información dentro del reino, más útil que un simple caballero retirado, así que te vas hoy, deberíamos seguirte, Tristan había oído todo el plan, el hombre frente a él entraría en el bosque gigante y conquistaría a la tribu dentro, no, solo continúa con lo que estás haciendo y disfruta de tu día de jubilación, iré con Selena y Asli, Tan Shaoyang negó con la cabeza y se negó a traer a los tres ancianos, también tendrás un grupo de caballeros que ven en unos días, si quieres hacer algo, entonces puedes entrenarlos si quieres, necesitaba a Selena para el juramento, ese era el mejor método para asegurarse de que las personas que conquistaría como aquí y no lo traicionaran, esta fue una conquista rápida por lo que no tuvo tiempo de comprar su corazón, dos meses, su tiempo era de dos meses hasta que algo torre apareciera en la tierra, tenía que volver a esa hora y que cambio le esperaba en la segunda etapa, le había preguntado a Tristan si Lucan tenía una torre convocada por el sistema, desafortunadamente, no sabían nada ya que nunca pisaron el continente principal, ¿qué pasa con Jacob? En contraste algo de él, cuando Tan Shaoyang mencionó a su amigo, Tristan frunció el ceño, Tan Shaoyang sospechaba que Jacob trabajaba para el ejército revolucionario, razón por la cual el anciano se negó a prestar juramento para seguir a sus amigos, Roun y Carl se enojaron cuando escucharon eso, no les gustó que su amigo fuera acusado de esa manera, sin embargo, Tristan fue el único que trató de ver las cosas desde la perspectiva de Tan Shaoyang, entendió por qué Tan Shaoyang tenía sospechas, desde la primera interacción, Jacob había estado instigando la pelea entre ellos y Tan Shaoyang a pesar de que Tristan y Roun querían evitar la pelea, sabía que Jacob no era tan descuidado, incluso después de su advertencia, el anciano calvo se dejó provocar por Tan Shaoyang, casi se produce un choque entre ellos, Tristan decidió observar a su amigo, no se estaba haciendo ningún daño con solo observarlo, no, no mostró ningún comportamiento extraño, pero lo vigilaré, informó Tristan, está bien, entonces te confiaré todo de este lado, nos volveremos a encontrar en uno o quizás dos meses, se puso de pie Tan Shaoyang, conozco a su comandante, Alton intentó conquistar este bosque gigante y fracasó, pero estoy diferente, puedes esperar mi regreso, después de decir eso, Tan Shaoyang salió de la habitación, dejando solos a los tres ancianos, capítulo 507, Tribupayarmu siento que nos están engañando, dijo Carl después de que Tan Shaoyang salió de la habitación, un emperador, mi culo, está solo y sueña con destruir un reino, esto es ridículo, Tristan, no me digas tú creerle, no solo eso, ahora sospechaba de nuestro amigo solo porque Jacob no hizo ese estúpido juramento, entonces, tienes otras opciones, hicimos el juramento y firmamos el sistema de contratos, Tristan tomó un sorbo de café, además, su plan está funcionando bien hasta ahora, se desatará una pelea entre el ejército revolucionario y el reino, podemos usar esto a nuestro favor, no importa quien gane la batalla, se debilitarán y ese es el momento de atacarlos, es un plan sólido, no me digas que crees que él puede conquistar el bosque gigante, el comandante Alton, que había llegado a primordial en ese momento, tampoco lo logró, crees que pueda, él es, en el mejor de los casos, nivel antiguo, Ron miró a su amigo con una mirada confusa, Tristan se encogió de hombros, en realidad no importa, si fallo, eso significa que está muerto, y el juramento y el contrato del sistema se cancelarán, si tiene éxito, podemos esperar nuestra venganza, el reino que intentó matar a sus héroes y el ejército ingrato en el que nos hemos levantado, todos ellos merecían esta muerte, supongo que tienes razón en eso, asintió Ron, de cualquier manera, no había nada que perder para ellos, si Tristan tenía éxito, entonces podrían pensar en la venganza que habían estado esperando, si Tristan fallaba y moría, el contrato y el juramento serían cancelados, era una apuesta sin riesgo, Julius Brent, el líder del ejército de la revolución y también discípulo del comandante Alton, estaba dirigiendo una reunión con el líder de la familia Malone y el líder de la familia Ambrose, estaba sentado en una habitación similar, aunque esta habitación estaba atenuada y sin brillo en comparación con el salón del trono real del reino de Lyonax, en ambos lados, había diez personas cada uno, asistiendo a la reunión, cada uno de ellos era un general que tenía su fuerza, fuerza, incluidos Derek Malone y Duran Ambrose, en total, el ejército de la revolución tenía trece fuerzas en total, incluido el ejército de Julius Brent, eran alrededor de ochenta mil fuerzas en total, por supuesto, para evitar las sospechas del reino, la fuerza estaba escasamente posicionada, ocultar ochenta mil ejércitos no fue fácil, pero ahora se descubrió su existencia debido a las dos personas, ¿tienes algo que decir, Derek, Duran? La voz digna de Julius resonó en la habitación en penumbra cuando un aura de mito suprimió a las dos personas que estaban en medio de la habitación, el aura obligó a Duran y Derek a arrodillarse, no matamos al príncipe Caiden con veneno, su muerte no tiene nada que ver con nosotros, Derek Malone respondió con su voz temblorosa, el culpable debe ser el hombre de otro mundo, hubo un hombre que la fuerza de expedición trajo de la puerta dimensional, él debe ser el culpable, Duran Ambrose apoyó la afirmación de Derek Malone, no te pregunte quién estaba matando al príncipe Caiden, te estoy preguntando cómo el príncipe Caiden sabe de nuestra existencia, ¿quién le filtró eso a ese príncipe mimado? Julius levantó la voz cuando el aura de mito reprimió aún más a los dos hombres, no hubo respuesta de los dos hombres, Duran y Derek tampoco sabían cómo el príncipe Caiden podía saber sobre el ejército de la revolución, no tenían nada para responder a esto, ah, cuando el suspiro escapó de la boca de Julius, el aura se desvaneció, no me digas que esto está relacionado con los caballeros desaparecidos y tu hija, Duran Ambrose, todos los ojos se dirigieron hacia Duran, las diez personas a su alrededor eran rango antiguo, Duran y Derek eran las personas más débiles de la sala, con la presión sobre él, Duran no se atrevió a levantar la mirada para encontrarse con Julius, podía sentir los desprecios dirigidos hacia él, se suponía que él sería el punto culminante en esta sala si su hija se casaba con el príncipe Chenler y se convertía en un informante que les informaba sobre la familia real, si eso sucedía, Julius Brent prometió ayudarlo a avanzar a Ains y en Trunk, pero gracias a esa puta, ese plan se arruinó, les daré una oportunidad, Duran y Ambrose, Derek o me envió un mensaje de que su hija y un hombre llegaron a Biasca Town, parece que su hija está siguiendo a ese hombre voluntariamente en lugar de ser secuestrada, ¿sabe el significado de esto, Duran?, Julius habló en un tono más suave esta vez, no sé nada de eso, Lord Julius, Duran realmente no supo que su hija lo traicionó hasta anoche, estaba diciendo la verdad sobre el tema, entonces, les daré una oportunidad más, deberían saber lo que deben hacer ustedes dos, ¿verdad?, Julius les dio una orden a los dos hombres, sí, Lord Julius, te traeremos a ese hombre y a Ashley, Derek Malone y Duran Ambrose respondieron simultáneamente, bien, si entiendes, ahora puedes irte y regresar con las buenas noticias, no quiero escuchar excusas cuando ustedes dos regresen, Julius agitó su mano hacia los dos, diciéndoles que se fueran, sí mi señor, los dos respondieron y se pusieron de pie, luego, los dos se dieron la vuelta y salieron de la habitación, ahora, pasemos a la conversación real, tenemos que reunir todas nuestras fuerzas y estar listos para luchar contra el reino, nos reuniremos en el norte, si las noticias de la revolución army se extiende hacia el sur, podemos confiar en el general Adán para dividir su fuerza del reino Lyonnax, Julius Brent expresó su plan, general Adán, ex vicecomandante de la legión de Fotia que se unió al reino de Lezaria, Julius estaba hablando de él, ya que todos sabían que este hombre se unió al reino de Lezaria con la esperanza de destruir el reino de Lyonnax que estaba bajo el gobierno de la familia Kingsley, si se difundía la noticia de que el ejército de la revolución apareció en el lado norte del reino de Lyonnax, Julius confiaba en que el general Adán aprovecharía esta oportunidad para atacar la frontera sur, el plan era simple, tenía la intención de dividir la fuerza del reino Lyonnax, a Tan Shaoyang no le importaba a quien ganaría la guerra, ya que no le importaba a él, quien quiera que ganara la guerra, lo beneficiaría ya que debilitaría la fuerza de ambos bandos, la razón por la que Julius Brent no lo vio como una amenaza fue porque estaba solo, aunque Julius pudo ver lo que Tan Shaoyang planeó en el bosque gigante, no lo vio como una amenaza porque incluso su maestro no pudo unir el bosque, y mucho menos un hombre de otro mundo, si bien todos pensaron que era imposible unir la fuerza dentro del bosque gigante, Tan Shaoyang no se desanimó en lo más mínimo, la razón, era simple, si no podía construir una fuerza a partir de criaturas vivas, entonces usaría a los muertos para construir un ejército espiritual, mataría a todas las tribus dentro del bosque y convocaría a los espíritus, ¿a dónde me llevas, aquí?, Tan Shaoyang preguntó mientras seguía aquí y Nol, que todavía se aferraba a la espalda de aquí, te estoy llevando a la tribu más débil en la región exterior del bosque gigante, se llaman la tribu Payarmus y son la tribu más cercana a nuestra ubicación, explicó aquí, capítulo 508, Jefe Laur y la tribu Payarmus, aunque aquí dijo que eran la tribu más débil en el bosque gigante, era una fuerza que no era algo que pudiera subestimarse, había 50 hombres bestia en la tribu mientras que el resto era una bestia, alrededor de 700 de ellos, si quieres que sean tus subordinados, debes hablar con los hombres bestia correctamente porque las bestias no pueden hablar, solo los hombres bestia pueden comunicarse con las bestias de su especie, explicó aquí sobre la fuerza de la tribu, ¿qué pasa con la fuerza de su líder?, ¿qué tan fuerte es en comparación con el Dark Vulture que maté hace dos días?, mientras pasaban por el terreno, continuaron la conversación, no iba a ser descuidado solo porque podía derrotar a cinco Dark Vulture y aquí, el jefe de la tribu Payarmus es un poco más fuerte que el buitre oscuro, pero el resto debería ser más débil que el buitre oscuro, respondió aquí, si lo que dijiste es correcto, entonces no hay nada de que preocuparse por esta tribu Payarmus, asintió Tan Soayang, él podría matar a cinco Dark Vulture solo, toda una tribu que era más débil que un Dark Vulture no debería representar una amenaza para él, mientras continuaban su viaje notó que Ashley lo había estado mirando todo este tiempo, tal vez tenía algo que quería decir, se volvió hacia ella y le preguntó, ¿qué pasa?, ¿tienes algo que decir?, ¿o sabes algo sobre la tribu Payarmus?, no, no se trata de la tribu Payarmus, sino de los cuatro antiguos caballeros de la Legión Fotia, ¿por qué sospechaste que ser Jacob era parte del Ejército de la Revolución?, he estado en la familia Ambrose y el Ejército de la Revolución, pero nunca oído hablar de él, Ashley quería saber sobre este tema, nunca escuchó sobre un remanente de la Legión Fotia en el Ejército de la Revolución, todos se marchaban junto con el Comandante Alton y el Vicecomandante Alan, es una mera sospecha ya que descubrí que hizo muchas contradicciones con sus acciones, primero, Ron quería hablar conmigo, pero ese viejo me provocó, trató de instigar una pelea entre nosotros, yo seguí su plan y seguí provocando él, tenía razón en eso, quería pelear, no, quería que sus amigos pelearan conmigo, en segundo lugar, ¿por qué es él el único que no quiere firmar el contrato y hacer el juramento mientras que sus tres mejores amigos lo hacen?, sospecho que ya tiene un contrato con otra fuerza, 3, siempre es mejor prevenir que curar, eso es todo, Tan Shaoyang respondió casualmente, de hecho, él no lo sabía también, le pidió a Tristan que investigara a su amigo solo para confirmar el estado de Jacob, si realmente no quisiera unirse más al campo de batalla y despejarse, entonces estaría bien, pero si él era parte del ejército revolucionario, tenían que deshacerse de ellos o sus amigos harían lo que consideraran conveniente para su amigo, te arriesgas a que los tres caballeros se unan contra ti solo por una mera sospecha, perderás dos seguidores de Epic por esa sospecha, ¿sabes?, Asli no podía creer lo que escuchaba, no lo haré, firmaron el contrato y lo duplicaron con el juramento, Tan Shaoyang se encogió de hombros, ¿te imaginas que han estado viviendo juntos durante años?, pero cuando sus tres amigos decidieron seguir a una persona, ¿se retiró?, como puedes no sospechar, de todos modos, no hay daño, el grupo atravesó las colinas y el terreno accidentado, las hojas del árbol gigante se convirtieron en un dosel que los protegía de la penetrante luz del sol, era menos de una hora de viaje y aquí se detuvo de repente, luego, los hombres bestia rata señalaron hacia adelante, hemos llegado, la tribu Payarmus está delante de nosotros, Tan Shaoyang caminó hacia adelante y vio una cerca de madera escasamente hecha, la brecha fue suficiente para que una persona se colara en el pueblo, sintió que la cerca no servía para nada más que una barrera que indicaba que era el territorio de alguien, ¿que estamos esperando entonces?, vamos, a diez metros de la entrada, finalmente logró ver al residente del pueblo, el hombre bestia tenía tres metros de altura con un par de cuernos largos en la cabeza y una cara similar a la de un ciervo, recordó a los de Ere, los hombres bestia ciervos en el tercer portal del juego de supervivencia, pero este era un metro más alto que el que encontró antes, el que lidera el grupo es el jefe de la tribu Payarmus, Lauri, susurró aquí, Tan Shaoyang lanzó la, detección básica, a los hombres bestia que lideraban un gran grupo de hombres bestia y también a las bestias, nombre, Lauri, raza, empalador negro afiliación, tribu Payarmus rango, jefe clase, gran guerrero, evolución, épica nivel, 870 habilidad, ¿quién podrías ser y cuál es tu propósito de visitar la tribu Payarmus?, Lauri preguntó mientras escaneaba al grupo, sus ojos negros aterrizaron primero en aquí antes de moverse hacia Tan Shaoyang, después de escanear a Tan Shaoyang, miró al depredador oscuro adolescente en el hombro, el gato negro se estaba posicionando para tener un sueño cómodo, esto estaba lejos de ser un grupo ordinario, Lauri podía decirlo con una sola mirada, sin embargo, había algo que perturbaba al jefe, era la presencia de aquí, un anciano de la tribu oscura, así que vuelves, aquí, mi respuesta seguirá siendo la misma, no nos uniremos a la tribu oscura, el jefe habló en un tono más duro a Aki, me temo que te equivocas esta vez, Lauri, esta vez vine como sirviente de mi maestro, Aki se inclinó hacia Tan Shaoyang, el ahora es mi maestro, ya no soy un anciano de la tribu oscura, sino un sirviente de emperador Tan, Tan Shaoyang notó que los ojos del jefe Lauri temblaban, el empalador negro se sorprendió al escuchar eso, especialmente del propio Aki, esto hizo que el jefe Lauri volviera a mirar al hombre por segunda vez, vengo aquí con una oferta para ti, jefe Lauri, únete a mi imperio y conquistemos el mundo juntos, capítulo 509, la primera tribu Ashley quería cubrirse la cara por la vergüenza, ¿quién dijo tal cosa para persuadir a la tribu de unirse al imperio? No podía creer que esas palabras salieran del hombre, el jefe Lauri miró aquí y luego miró al hombre que le ofrecía una gran conquista, era ridículo escuchar eso de un solo hombre, si el hombre viniera con una fuerza enorme, Lauri podría creer que el hombre tenía la ambición de conquistar el mundo, sin embargo, el hombre estaba solo, con dos mujeres y dos bestias, conquistando el mundo, Lauri dudaba si el hombre humano podría conquistar el bosque o no, eso es todo, ¿vienes a ofrecerme eso? Lauri miró hacia Tan Shaoyang con una mirada extraña, pero rápidamente se transformó en una mirada resuelta, ¿qué pasa si la tribu Payarmus rechazó la oferta? Entonces traeré destrucción a tu tribu, tu tribu se sacrificará para convocar a mi ejército, Tan Shaoyang no estaba bromeando cuando dijo eso, su rostro sin emociones le dijo a Lauri que el hombre hablaba en serio, pero el jefe Lauri no estaba convencido por esa amenaza vacía, entonces defenderemos nuestro honor si deseas pelear, Lauri tiró del tosco tridente en su espalda y lo levantó en el aire, el jefe de la tribu Payarmus estaba hablando algo en su propio idioma, fue seguido con vítores de la gente de la tribu Payarmus, Los vítores se detuvieron abruptamente hasta que se extendió un aura, Lauri miró al hombre y el hombre ya no era el mismo humano de antes, el hombre se había transformado cuando las escamas negras lo cubrían y dos cuernos sobresalían de su cabeza, el hombre tenía un ala que se extendía hasta 10 metros y Lauri sintió que un aura fuerte del hombre, el aura le ordenaba que se arrodillara y su instinto le gritaba, diciéndole que se arrodillara, Lauri nunca se había sentido así antes, era extraño pero al mismo tiempo se sentía natural, si, era como si esto fuera lo que se suponía que debía sentir, como jefe del empalador negro, era la criatura más inteligente de la tribu, el jefe trató de racionalizar el pensamiento y escuchó algo golpeando contra el suelo, Lauri miró hacia atrás y se sorprendió al ver que los de su clase estaban arrodillados, incluso los de su clase que no se habían transformado en hombres bestia también se arrodillaron, todos estaban arrodillados hacia el hombre que se había transformado, al ver que los de su clase se arrodillaban hacia el hombre, la última defensa de Lauri se derrumbó y se arrodilló hacia Tan Shaoyang, estamos dispuestos a seguirte, emperador Tan, al mismo tiempo, Ashley se sorprendió por la transformación que ocurrió ante sus ojos, esta no era la primera vez que veía a alguien transformado, también había visto al guardián izquierdo transformado en un león, sin embargo, el que estaba frente a ella era el dragón legendario, no solo tiene una segunda clase sino que también tiene un linaje este fue un gran golpe para ella y también para su conocimiento sobre el sistema, el hombre no era epic, ella le había lanzado la, detección básica, cuando lucharon en la tierra, era un misterio como el hombre podía obtener la segunda clase, ahora también mostraba su linaje, no era solo una línea de sangre aleatoria, sino un dragón además de eso, en cuanto a Selena, no se sorprendió como Ashley, esta no era la primera vez que lo veía así, ella lo había visto una vez en su transformación de dragón en Arcania, todavía estaba maravillada al ver la transformación, Tan Shaoyang se sorprendió un poco de que esto funcionara, recordó que la bestia que contrató, Malky de Fire and Temperor, Aerellion de Dark Viver y Feera de Chimere estaban dispuestos a ser contratados debido a su aura de dragón, pensó que este método también podría funcionar en animales vivos y lo probó y funcionó, dudaba que el método no funcionara ya que Aki logró resistir el aura del dragón, pero luego se dio cuenta de que podría ser debido a su clase, el control mental, los hombres bestia rata tenían una mente fuerte que era difícil de afectar incluso con el aura del dragón, hemos conquistado la primera tribu, ahora te dejaré el resto a ti, Selena, ¿puedes realizar una ceremonia amplia para el juramento? ¿Tenemos cientos de Black en Paler esperando su juramento? Tan Shaoyang se volvió hacia Selena mientras tomaba un vial de una poción de mana, se lo bebió de un solo trago, tenía que beber la poción de mana regularmente ya que tenía que mantener la manifestación del espíritu, Selena asintió y se interpuso entre Tan Shaoyang y la tribu Payarmus, ella juntó sus manos y puso su mano sobre su pecho, donde comenzó el canto, aunque el sistema les ayudaba a entenderse, había cierto idioma que el sistema no traducía para ellos, el canto de Selena fue uno de ellos y puede haber más lenguaje que el sistema no tradujo, vos, un viento que soplaba de los pies de Selena mientras se formaba y agrandaba un círculo mágico, el brillante círculo mágico hizo que Nol y el gato cerraran los ojos, el círculo mágico alcanzó a todos los miembros de la tribu Payarmus, jefe lauri de la tribu Payarmus, sigue mis palabras una por una, Selena entonces comenzó el juramento, el juramento para la tribu Payarmus y sus miembros, ya que era una tribu completa, el jefe lauri solo era suficiente para representar a la tribu, el, juramento decía que la tribu Payarmus no podía traicionar o ni siquiera pensar en traicionar al imperio Tan, si rompían el contrato, la muerte era su destino, lo mismo para Tan Shaoyang, también dijo su juramento, en su juramento, mencionó que llevaría a la tribu Payarmus a la gloria y protegería a la tribu Payarmus del daño y el peligro, si, no fue un juramento unilateral como un esclavo, sino un juramento igualitario, después de que se realizó la ceremonia de juramento, el círculo mágico desapareció y algunos de ellos fueron absorbidos por los miembros de la tribu Payarmus, así, Tan Shaoyang conquistó fácilmente a la primera tribu en el bosque gigante, capítulo 510, cuatro tribus y dos bestias guardianas, parte uno la celebración de una ceremonia de juramento para más de 700 personas afectó a Selena, su rostro palideció cuando terminó la ceremonia, lo que indica que no era tan fácil como parecía hacer una ceremonia de juramento, debería haber traído a Harina conmigo también, pensó Tan Shaoyang para sí mismo, sin un juramento, le preocupaba que su táctica de conquistar todo el bosque en poco tiempo no funcionara, por alguna razón, sólo estos dos del continente Arcania podían hacer la ceremonia de juramento, y los otros sanadores no, parecía que las diosas, y los dioses en ese mundo enseñaron algo que no debieron haber pensado a sus seguidores, esa era la posibilidad más probable, Lauri no sabía lo que acababa de experimentar pero sintió que algo cambió en su interior, miró hacia el hombre que había vuelto a su forma humana, ya no era tan repulsivo como antes cuando miraba al hombre, ahora, era más natural seguir al hombre, eso fue extraño, pero eso fue lo que sucedió, el jefe Lauri recordó el sentimiento cuando el hombre aún estaba en su transformación, trató de oponerse al sentimiento que le decía que cediera al hombre, era incómodo, ahora sentía como si le hubieran quitado un peso de los hombros después de aceptar la oferta del hombre, extrañamente se sintió a gusto después de todo eso, el jefe Lauri salió de sus pensamientos y se acercó a Tan Shaoyang, mi señor, saludó al hombre con una reverencia de 90 grados mientras ponía su mano derecha sobre su pecho, la acción fue natural y el jefe Lauri no se sintió incómodo al respecto, MN, prepara un lugar para que descansemos, Tan Shaoyang comandó al subordinado recién adquirido, si, mi señor, el jefe Lauri se dio la vuelta y habló con los miembros de su tribu, Tan Shaoyang se acercó a Selena y le preguntó, ¿estás bien, MN, estoy bien, solo necesito un poco de descanso y podemos continuar?, la chica trató de parecer fuerte a pesar de su tez pálida, Tan Shaoyang negó con la cabeza, tomaremos un descanso en la tribu Payarmus, obviamente, necesitamos cambiar algunos de nuestros planes, obligar al jefe de la, tribu y al anciano de la tribu a prestar juramento en lugar de a todos los miembros de la tribu es uno de ellos, era trágico si su mujer moría de agotamiento por hacer la ceremonia de juramento, no permitiría que eso le sucediera a Selena, la solución era no hacerlo muchas veces a la vez, por lo que solo necesitaba que el jefe y el anciano hicieran el juramento, por favor, sígame, mi señor, hemos preparado la mejor casa para que usted y la señora descansen, regresó el jefe Lauri para guiarlos, el grupo se había dispersado y solo los hombres bestias se quedaron atrás, siguiendo al jefe para recibir a su nuevo líder, Ashley todavía estaba perdida en la situación, aún no había superado el shock, la transformación del dragón y lo fácil que fue conquistar una tribu, todavía era increíble como salió todo, aún así, sus pasos aún seguían al hombre frente a ella, mientras que aquí aún no estaba tan sorprendido, a este ritmo, no es imposible conquistar todo el bosque, solo necesita transformarse y todas las tribus lo seguirán, murmuró Ashley en voz baja, aquí, que caminaba detrás de ella, podía escuchar lo que decía, los hombres bestia rata tuvieron que estar en desacuerdo con eso mientras él negaba con la cabeza, no fue tan simple como eso, primero, el truco no iba a funcionar con todas las especies o con especies más fuertes, no funcionó para él, el dragón aura no lo afectó en absoluto, en segundo lugar, no todas las bestias o los hombres bestia veneraban a un dragón, muchos también eran hostiles a un dragón, tercero, aquí había visto a alguien mucho más fuerte que Tan Shaoyang, la conquista del bosque gigante no fue posible, al menos, aquí no vio que Tan Shaoyang pudiera conquistar todo el bosque por sí mismo, el grupo entró en la aldea del empalador negro, no había muchas casas, unas 20 casas, Lauri llevó a Tan Shaoyang a la casa más grande ubicada en el centro del pueblo, la casa era de madera y techo de paja, Tan Shaoyang llevó a Selena a la casa mientras Ashley y Aki lo seguían al interior de la casa, Lauri no se atrevió a entrar en la casa sin el consentimiento de su señor, por lo que se quedó en la entrada hasta que escuchó la voz que lo llamaba, ¿qué haces, Lauri, entra, sí mi señor? Lauri luego entró después de ordenar a los miembros de su tribu que prepararan comida para el señor y sus compañeros, después de eso, entró en la casa, se suponía que esta era su casa, pero se la dio al señor, Lauri vio que el ama estaba durmiendo en la cama de hojas y su señor estaba sentado a su lado, pero, otra mujer y Aki con su nieto se pararon al lado de la cama, ¿necesitas algo de mi señor? Sí, mientras esperamos que Selena se recupere, discutiremos el próximo plan, Tan Shaoyang miró a Lauri y Aki, no estoy bromeando cuando dije que quería conquistar el bosque, ya que ustedes dos son nativos del bosque, quiero saber más sobre la estructura de poder del bosque, ¿qué tribu es la más extraña y qué tan fuertes son, incluida su ubicación? Quiero saber todo, Aki y Lauri intercambiaron miradas y Lauri fue el primero en hablar, si quieres saber sobre eso, Aki debería saber más sobre el bosque que yo, mi señor, él era parte de la tribu oscura, una de las tribus con más influencias dentro del bosque, aquí dejó escapar un suspiro audible, lo que hizo que Lauri frunciera el ceño y Ashley también lo miró fijamente, no quiero ser grosero, mi señor, pero no eres el único que intentó conquistar todo el bosque, el Dark Tribe tiene la misma ambición, al igual que, las palabras de Aki fueron interrumpidas por Tan Shaoyang, eso no es lo que quiero saber, Aki, capítulo 511, cuatro tribus y dos bestias guardianas, parte 2 solo necesitas responder lo que te pregunté, no tienes que explicar lo que no quiero saber, ¿entendido? Tan Shaoyang agregó en un tono severo, lo siento, mi señor, Aki le inclinó la cabeza y se disculpó, se dio cuenta de que estaba lanzando una piedra sobre sus propios pies, por lo que sé, hay cuatro tribus más fuertes y dos bestias guardianas que mantienen el equilibrio a partir de ahora, las cuatro tribus más fuertes son la tribu oscura, los elfos, la luna, Traibi de Viscoven esas son las cuatro tribus más fuertes, como saben, yo era parte de la tribu oscura, la tribu constaba de muchas tribus, pero el líder de la tribu oscura es de la tribu Abyssaber, el jefe Igor ha evolucionado a primordial rank y se ha convertido en infernal sabre, es el más fuerte de la tribu oscura, en cuanto a los elfos, solo sabemos un poco sobre ellos porque se escondieron en lo profundo del bosque dentro de uno de los territorios de la bestia guardiana, la tribu luna es una sola tribu pero tenían una gran población y vastos territorios, la tribu de la luna fue fundada por Moonlight Rabbit, aunque es una sola tribu, también tiene otras tribus que buscaron protección de ellos, se podría decir que la tribu luna era la tribu con más población, el aquelarre de las bestias es una tribu especial, si bien tienen la menor población entre las cuatro tribus, tenían el ejército más fuerte entre las cuatro tribus con su poder elemental, la estructura de Viscoven no se centra en una tribu, pero se rumorea que tiene el mismo sistema que el reino humano, el pueblo elige a su líder, yo mismo no lo tengo muy claro, pero hay un extraño rumor sobre ellos, no juegues el juego del suspenso conmigo, solo cuéntame directamente sobre el extraño rumor sobre el aquelarre de las bestias, Tan Shaoyang le dijo a Aki, el rumor decía que detrás del establecimiento del aquelarre de las bestias hay un humano, no estoy seguro de mí mismo, ya que ninguna de las cuatro fuerzas se atreve a cruzar la línea y comenzar la guerra, las cuatro tribus estaban en una situación de estancamiento, dijo Aki con una extraña expresión en su rostro, de hecho, era un rumor extraño, pero Tan Shaoyang captó la esencia, Asli también lo miró, también se dio cuenta de algo, el rumor podría ser cierto y ese humano podría ser el comandante Alton que había entrado al bosque hace años, estaba construyendo la fuerza y creo el aquelarre de las bestias, ¿qué pasa con la bestia guardiana? ¿qué son? Aki mencionó las cuatro tribus y las dos bestias guardianas, eso significaba que la bestia guardiana tenía un papel importante dentro del bosque, o estas dos bestias guardianas podrían ser la razón por la cual los tres reinos no pudieron conquistar el bosque, el bosque gigante era más complicado de lo que pensaba, las dos bestias guardianas son las protectoras del bosque, la razón principal por la que la tribu no se atreve a cruzar la línea para librar una guerra, no les gusta la guerra en el bosque y todas las bestias que no se afilian con cualquier tribu también está siguiendo sus órdenes, las dos bestias guardianas tienen la máxima autoridad en el bosque, explicó Aki sobre el papel de las dos bestias guardianas, en otro mundo, el bosque estaba bajo el dominio de las dos bestias guardianas, razón por la cual ninguna tribu podía unificar el bosque, sin embargo, Aki no le dijo que tan fuerte era la bestia guardiana y su especie, la primera bestia guardiana es Green Sky Serpent y es un rango leyenda, en cuanto al nivel, no lo sabemos, nadie lo sabe porque ninguno de nosotros ha visto a Green Sky Serpent y regresado con vida, solo hemos visto el rastro de la bestia guardiana y por el tamaño, es enorme, estimamos que la serpiente podría alcanzar los 50 metros de largo y triplicar el tamaño del árbol gigante, la segunda bestia guardiana es Kirin, el mito dice que Kirin es el descendiente del buey divino y un dragón, una vez más, nadie puede confirmarlo, ya que nadie ha visto a esta bestia guardiana, pero sabemos que existe, Kirin es más misterioso que Green Sky Serpent y estimamos que Kirin también tiene rango leyenda, Aki explicó la fuerza de las dos bestias guardianas a pesar de que era una explicación vaga, nadie los ha visto pero existen, esto es interesante, murmuró Tan Shaoyang en voz baja y Aki vio que se formaba una sonrisa en los labios del hombre, su maestro parecía no tener miedo de la bestia guardiana que los residentes del bosque veneraban, sin embargo, Aki le faltaba algo, la carrera que quería escuchar y la clave para que regresara a la tierra, que pasa con los enanos, todavía no me has hablado de ellos, pensé que los enanos habitaban en el bosque gigante, le preguntó Tan Shaoyang Aki, enanos, nunca estuvieron interesados en el asunto del bosque gigante, se aislaron de las otras tribus, y lo mismo con el bosque guardián, también son una tribu misteriosa, ya que no tienen ningún interés en el bosque asunto, no queremos molestarnos con ellos también, la mayoría de las tribus ignoraron sus existencias, explicó Aki, luego miró hacia su maestro, ¿quieres que mire a los enanos, maestro, puedo ordenarles a mis hijos que los miren, sí, necesito encontrarlos, asintió Tan Shaoyang, los necesitaba para reparar la puerta dimensional o de lo contrario no podría regresar a la tierra, entonces saldré y reuniré a mis hijos, Aki asintió y sacó a Noll de su espalda, colocó a su nieto en el suelo, deberías quedarte con el maestro y escucharlo, ¿entendido?, los pequeños hombres bestia rata miraron a Tan Shaoyang, luego miró a su abuelo y asintió con la cabeza, sí, entiendo, buen chico, Aki frotó la cabeza de Noll, y el niño le sonrió, entonces me iré ahora, maestro, regresaré en media hora y, como máximo, me llevará de dos a tres horas reunirlos a todos, mnn, puedes irte. Capítulo 512, El intento de Aki después de que Aki salió de la casa, Tan Shaoyang miró hacia Lauri, ¿conoces la tribu más cercana a tu tribu Payarmus?, de su pregunta, estaba claro que Tan Shaoyang iba a decidir su próximo destino, Lauri fue rápido con la respuesta, la tribu Darkmoor, son la tribu más cercana a nuestras tribus, pero espera, el jefe de la tribu Payarmus hizo una expresión extraña, ¿no has visitado la tribu Darkmoor, mi señor?, ¿qué quieres decir?, Tan Shaoyang estaba bastante confundido con la forma en que Lauri le preguntó, era como si se suponía que debía visitar primero a la tribu Darkmoor en lugar de a la tribu Payarmus, antes de llegar al territorio de The Payarmus Tribe, primero debes pasar el territorio de Darkmoor Tribe, ¿a quién no te dijo esto?, el jefe Lauri preguntó, pero como si se diera cuenta de algo, ¿o quieres evitar la confrontación contra la tribu oscura para no atacar a la tribu oscura más?, nuevamente, tomó una decisión innecesaria detrás de mí nuevamente, debería enseñarle algo antes de que cruce la línea, murmuró Tan Shaoyang con voz fría, lo que hizo que Noel se estremeciera, quería decir algo, pero cuando vio el rostro oscurecido de Tan Shaoyang, los pequeños hombres bestia rata decidieron permanecer en silencio, una sabia decisión de su parte, no, nunca evité la confrontación contra la tribu oscura, respondió Tan Shaoyang con voz fría, cuéntame más sobre esta tribu oscura, Tan Shaoyang y Ashley escucharon la explicación del jefe Lauri sobre Darkmore Tribe, por su descripción, podía adivinar que era Darkmore, eran un topo, el topo que vivía en el túnel subterráneo, eran bastante famosos en la tierra, los enemigos del granjero, y también se convirtieron en un juego, golpea un topo, ahora se encontró con el topo no como los enemigos del granjero o un juego, sino como un enemigo, iba a encontrarse con ellos en su forma de hombres bestia, tienen alrededor de 150 que se han transformado en hombres bestia y su ejército de bestias es de alrededor de 1500 bestias, tienen muchos ejércitos pero son débiles en general, no tuvieron ninguna posibilidad contra nosotros y no tenemos razón para atacarlos también, por lo que nos estamos ignorando mutuamente, sin embargo, si desea visitarlos, están en el sureste de nuestra ubicación, podemos llegar a su lugar rápidamente si desea visitar su tribu, mi señor, ofreció lauri, Tan Shaoyang miró a Selena que estaba durmiendo, no iba a ir a visitar otra tribu sin Selena, luego volvió a mirar a lauri, que tan fuertes son, me refiero a su nivel en promedio, son bastante bajos, alrededor del nivel 200 a 300, algunos de ellos alcanzan el nivel 500, y el jefe de la tribu Darkmore está en el nivel 612, puedo traer a mi gente para conquistarlos si lo desea, mi señor, ofreció lauri, no había necesidad de esperar a Selena ya que la tribu era mucho más débil que la tribu Payarmous, ¿qué piensas de ellos?, ¿me escucharán?, ¿conoces al jefe de la tribu Darkmore?, Tan Shaoyang pidió más información, su propósito era unir el bosque, no una matanza, sin embargo, si rechazaban su oferta, entonces los mataría para el sacrificio para construir el ejército espiritual eterno, creo que lo rechazarán, mi señor, la tribu Moroscura se unió recientemente a la tribu Oscura, aquí fue quien los persuadió para unirse a la tribu Oscura, vino a mi también antes cuando me ofreció a la tribu Payarmous unirse a la tribu Oscura, Dark Tribe, explicó lauri, de Darkmore Tribe debe aceptar algo similar con el juramento para que no puedan traicionar a Dark Tribe, además, tenemos que tener cuidado con el movimiento de la tribu Oscura, mi señor, están reclutando activamente a las tribus en la región exterior, deben estar tramando algo, agregó lauri en su opinión, ya veo, entonces visitemos Darkmore Tribe, Tan Shaoyang simplemente destruiría Darkmore Tribe y dejaría que Dark Tribe viniera a él, de esa manera, no necesitaba buscarlos ya que vendrían por él, ahorraría su tiempo para buscarlos, maldita sea, este juramento no es lo mismo que el contrato del sistema, aquí maldijo y pisoteó el suelo, su palma se formó en un puño y golpeó el árbol gigante, por supuesto, su puño no fue lo suficientemente fuerte como para sacudir el árbol gigante, sí, aquí estaba analizando el juramento, su clase le permitió ver el juramento que lo unía a Tan Shaoyang, sin embargo, el juramento no era lo mismo que el contrato de sistema, si se trataba de un contrato del sistema, aquí tenía una forma de cancelar, pero no este juramento, se cancelará el juramento si mató a esa mujer, el hombre bestia rata estaba contemplando su oportunidad, pero luego negó con la cabeza, el juramento lo vinculaba con Tan Shaoyang, no con la mujer, incluso si él mató a la mujer, el juramento todavía estaba allí, aquí dejó escapar un suspiro, parece que mi destino está relacionado con ese lunático, unificar el bosque, cree que puede hacer eso solo, como alguien que se había quedado en el bosque desde que nació, aquí era consciente de que el bosque daba mucho más miedo de lo que parecía, pasaron años tras años, pero el bosque seguía sin ser conquistado, ya que los elfos seguían siendo esquivos con su paradero, y la tribuluna nunca intentó expandir sus territorios a pesar del ejército que tenían, parece que no tengo más remedio que seguir y ayudar a ese hombre de todo corazón, tal vez ese hombre podría hacerlo imposible, se animó el hombre bestia rata con falsas esperanzas, era falso ya que sabía que nadie podía unificar el bosque, fue solo una quimera, he ido demasiado tiempo, tengo que regresar ahora, aquí se dio cuenta de que había ido demasiado tiempo, unas pocas horas desde que dejó la tribu Payarmus, estaba preocupado por su nieto, por lo que rápidamente regresó a la tribu Payarmus, por supuesto, no se olvidó de la tarea, le había ordenado al temblor oscuro que buscara a los enanos, cuando regresó a la tribu Payarmus, aquí no pudo encontrar a su maestro, donde está el señor, Nol, capítulo 513, la tribu más oscura aquí se enteró por su nieto que Lord Tan estaba visitando la Dark Moor Tribe, como alguien que hizo el trato entre Dark Moor Tribe y Dark Tribe, era consciente de que la visita no era solo una simple visita, debería ir allí o simplemente quedarme aquí, Lord Tan debe estar disgustado porque pasé la Dark Moor Tribe, aquí estaba en un dilema, después de una ligera vacilación, aquí decidió ir allí, podría hacer algo por su señor para obtener una impresión favorable de su señor, había decidido que, dado que estaba atado a un nuevo maestro, también podría hacerlo de todo corazón, aquí luego corrió hacia la ubicación de Dark Moor Tribe, se apresuró allí, pero aún era demasiado tarde al ver el rastro del aura helada en la entrada hacia la aldea de Dark Moor Tribe, la tribu Dark Moor vivía bajo tierra y él estaba parado frente al agujero hacia la aldea, aquí dejó escapar un suspiro porque era demasiado tarde, si llegaba antes del enfrentamiento, podría persuadir al jefe de la tribu Dark Moor para que se uniera al imperio, los hombres bestia rata entraron en el túnel y encontraron que la pared y el techo estaban helados, podía sentir una fuerte disminución de la temperatura, todavía era soportable para él, Lord Tan no tiene el poder elemental de escarcha, eso significa que es la mujer aquí especuló en su cabeza, cuando regresó a la tribu Payarmur, solo estaban allí una mujer que celebraba la ceremonia y su nieto, faltaba otra mujer, eso significaba que esto era obra de esa mujer, los hombres bestia rata aceleraron el paso y pronto llegó a la aldea real de Dark Moor Tribe, podía escuchar que la pelea aún no había terminado, aquí se apresuró al espacio subterráneo donde vivía Dark Moor, vio que su maestro estaba parado allí, observando la pelea mientras el gato mordía al Dark Moor muerto junto a sus pies, Laurie estaba junto a Lord Tan, también observando la pelea, como predijo, el poder elemental de escarcha se originó en la mujer, el jefe de la tribu Dark Moor, Ciron, estaba luchando contra la mujer, aunque Lord Tan no lo miró, sabía que Lord Tan estaba al tanto de su llegada, aquí se acercó a Lord Tan, cuando estaba a punto de llegar a Lord Tan, el jefe de la tribu Dark Moor también notó su llegada, anciano aquí, ven tú, ayúdame a luchar contra ellos, están declarando una guerra contra la tribu oscura, Ciron gritó pidiendo ayuda, había esperanza en su voz, aquí dejó escapar un suspiro, sacudió la cabeza, lo siento, Ciron, sin embargo, ya no soy el anciano de la tribu oscura, soy un sirviente del señor Tan, los hombres bestia ratas se arrodillaron hacia Tan Shaoyang, he asignado a mis hijos para encontrar a los enanos, mi señor, puede esperar el resultado dentro de un mes como máximo, aquí, tú, un rugido furioso salió del jefe de la tribu Dark Moor, no podía creer que el que lo persuadió para unirse a la tribu oscura ahora estaba traicionando a la tribu oscura, no deberías mirar hacia otro lado cuando peleas, Asli aprovechó la oportunidad y apareció detrás de Ciron, levantó su espada y la apuñaló en la parte posterior del cuerpo de Ciron, piel de tierra, el pelaje de los brownies se endureció, pero fue inútil, la espada rompió la habilidad defensiva y atravesó el pelaje hacia la carne hacia el pecho, la espada atravesó por completo el grueso cuerpo de Ciron, el jefe de la tribu Dark Moor tenía los ojos negros muy abiertos cuando el hielo comenzó a congelar su cuerpo, lentamente, el hielo consumió la fuerza vital de Ciron antes de que la luz de sus ojos se atenuara, el jefe de la tribu Dark Moor murió, Asli sacó su espada y pateó al congelado Ciron, el hielo no se rompió mientras se deshacía, gané dos niveles, no está mal, comentó Asli mientras regresaba al lado de Tan Shaoyang, miró aquí, que todavía estaba arrodillado a un lado antes de mirar a Tan Shaoyang, entonces, ¿qué quieres hacer con los cuerpos?, lo sabrás pronto, Tan Shaoyang luego miró hacia Lauri, dile a tu gente que reúna el cadáver en un solo lugar, señaló un punto antes de mirar a aquí, ¿sabes qué error has cometido, aquí? Sí mi señor, aquí respondió en un tono firme, por supuesto, sabía de qué estaba hablando su señor, de Dark Moor Tribe, deliberadamente dirigió a su señor lejos de la tribu Dark Moor a la tribu Payarmus, por supuesto, tenía algo en mente para excusar su error, te estaba alejando a propósito de la tribu Dark Moor, sin embargo, tengo mis razones, mi señor, creo que es mejor para nosotros evitar la confrontación contra Dark Moor, tribu hasta que tengamos suficiente fuerza para luchar contra ellos, eres tú el señor Oyo, Tan Shaoyang dio dos pasos más cerca de aquí, la cabeza de aquí tocó su espinilla, pero los hombres bestia rata bajaron la cabeza aún más, los hombres bestia rata ahora estaban besando los pies de Tan Shaoyang, este sirviente le pide perdón por mi descaro, mi señor, le prometo que no lo volveré a repetir, lo consultaré todo con usted de ahora en adelante, pidió perdón aquí, Tan Shaoyang no sabía que aquí estaba tratando de deshacer el juramento, si sabía eso, el destino de aquí estaba condenado, sin embargo, él no estaba al tanto de eso, con lo útil que era este tipo, Tan Shaoyang tenía la intención de perdonarlo, esta será la última vez, estoy agradecido por su generosidad para perdonar a este sirviente pecador, aquí todavía estaba besando sus pies, Tan Shaoyang se dio la vuelta, levántate le dijo eso aquí antes de caminar hacia el cadáver amontonado, menos de dos mil sacrificios, el mejor grado que pudo convocar fue el espíritu de grado B, quédate ahí, le estaba diciendo aquí, el gato, y también a Ashley mientras lo seguían acercándose a los cadáveres amontonados, aquí y Ashley intercambiaron miradas, los hombres bestia rata querían saber que quería hacer el señor con la mujer, sin embargo, la mujer tampoco sabía que quería hacer Lord Tan con los cadáveres, los tres obedecieron y se quedaron allí, Tan Shaoyang se detuvo frente a los cadáveres apilados de Dark Moor, sacó los cuatro cadáveres de Dark Vulture y los arrojó a la pila, luego extendió su mano hacia el cadáver amontonado y lanzó la habilidad, invocación épica, capítulo 514 Yet el cadáver estalló en partículas oscuras y se arremolinó ferozmente en el lugar, las partículas oscuras se esparcen en el espacio subterráneo, aquí y Ashley inconscientemente retrocedieron dos pasos para evitar las partículas oscuras, pero fue inútil ya que las partículas oscuras aún los alcanzaban, el gato y el jefe Lauri se quedaron quietos mientras ambos confiaban plenamente en Tan Shaoyang, las partículas oscuras se diluyeron a medida que se reunían en el lugar donde se amontonaban los cadáveres, Ashley entonces vio salir una figura de la partícula o para ser más exactos era una bestia, una bestia alada, cuervo del abismo, luego escuchó aquí murmurar algo, Abyss Raven, supuso que la bestia era Abyss Raven, sin embargo, nunca había oído hablar de este tipo de especie, el Abyss Raven medía un metro y medio, la pluma era de color negro azabache y sus ojos también eran de un tono negro, si había algo que hacía diferente a este Abyss Raven, era un pequeño cuerno en su cabeza, pero ese Abyss Raven todavía es un bebé, el Abyss Raven adulto podría alcanzar los 10 metros de altura, continuó aquí y se volvió hacia Ashley, sabes algo con el poder del señor, es un invocador, Ashley miró aquí y luego negó con la cabeza, ella tampoco sabía nada sobre el poder de Tan Shao Yang, era Spirit Sovereign y también Primordial Slayer, nunca antes había oído hablar de esas dos clases, has convocado al espíritu grado B más, yo he de Abyss Raven, Tan Shao Yang miró al Abyss Raven y este último también le devolvió la mirada con orgullo, eres tú quien me despertó de mi sueño, el cuervo del abismo habló con Tan Shao Yang, de tu sueño, Tan Shao Yang hizo una expresión confusa, recordó que Zaneos le dijo que el espíritu no contratado estaba en un espacio vacío, el espíritu no podía ver, no podía oler y no podía sentir nada, fue lo peor para ellos, pero los espíritus lo soportaron por resentimiento, odio y venganza, esto seguramente fue único, pensó que estaba dormido, lo cual tenía sentido porque el espíritu no sentía nada, era como si todos los sentidos estuvieran cortados, como quedarse dormido, sin embargo, había una historia diferente para el espíritu que había sido contratado una o dos veces, cuando su maestro murió, el espíritu fue enviado al mundo de los espíritus, el mundo de los espíritus era un lugar mucho mejor que el espacio vacío, eso fue lo que le dijeron Bronson de Execution y Rosalie de Flame Queen, por la reacción de Abyss Raven, debe ser invocado desde el espacio vacío, por alguna razón, pudo rastrear una voz infantil desde su voz profunda, supongo que tienes razón, aunque una parte está mal, asintió Tan Shaoyang, ¿qué quieres decir?, el cuervo del abismo nunca se equivoca, siempre decimos la verdad, Jet le gruñó a Tan Shaoyang mientras abría su pico negro, tratando de intimidar al hombre, quería corregir al hombre, Tan Shaoyang se encogió de hombros, pero he convocado a muchos espíritus, nunca me dijeron que se quedaron dormidos, y tú nunca te dormiste, Jet, estás en un espacio vacío y todos tus sentidos están cortados, por lo que sientes que estás dormido, Jet se quedó en silencio, contempló lo que dijo Tan Shaoyang, cuanto más lo pensaba, más sentía que lo que dijo Tan Shaoyang era la verdad real, si bien era similar a dormir, su conciencia permanecía despierta, el aburrimiento en ese espacio vacío se sentía tan real, si estuviera durmiendo, no sería aburrido, qué lugar tan terrible, pensé que había estado durmiendo todo este tiempo, Jet y Abyss Raven miró hacia Tan Shaoyang, dijiste que has convocado a muchos espíritus, ¿cuántos?, más de 11 espíritus, no sé el número exacto, Tan Shaoyang negó con la cabeza, tenía 11 espíritus contratados, incluido Rum Ru, en cuanto a los espíritus que había sacrificado, no recordaba el número ya que no era tan importante, ya veo, entonces, ¿qué pasó con los espíritus que has convocado?, preguntó Jet el cuervo del abismo, parecía que la criatura no tenía conocimiento sobre el espíritu, lo cual era un hecho raro ya que todos los espíritus que había convocado conocían la regla, el espíritu tenía que luchar contra el que los convocó para luchar por su libertad o probar a su invocador o el espíritu podía negociar los términos del contrato, sin embargo, este Abyss Raven no sabía nada de eso o estaba al tanto y lo estaba probando, hay dos fines para cada espíritu que he convocado, primero, terminarán como mi espíritu contratado, segundo, serán sacrificados para mi beneficio, sin embargo, dado que eres un espíritu de grado B más, no gano nada sacrificándote sino un poco de poder espiritual, mi oferta para ti es, conviértete en mi espíritu contratado y te ayudaré con mi mejor esfuerzo para lograr tu deseo incumplido, arrepentimiento o incluso venganza, explicó Tan Shaoyang a la Biss Raven, a pesar de que esto era sólo un espíritu de grado B más, podía mejorar el espíritu, además de eso, planeó construir un ejército espiritual, incluso contrataría a Grade C Spirit para eso, no, el grado B o el grado B más es en realidad el mejor grado para construir un ejército de espíritus, pensó Tan Shaoyang para sí mismo, necesitaba menos sacrificios para un espíritu de menor grado, no quiero volver a ese lugar horrible, que es eso de nuevo, el espacio vacío, el cuervo del abismo miró hacia arriba mientras murmuraba, sin embargo, dudo que puedas ayudarme con mi venganza, mi enemigo es una leyenda y tal vez haya avanzado aún de mi dios, dudo que puedas derrotarlo por mi, humano, leyenda y sé mi dios, si alguien le preguntaba si podía luchar contra leyendo no, Tan Shaoyang respondería con no sé, pero cuando se trataba de Demi God, admitiría que no sería capaz de derrotar a Demi God, no sé sobre Legend Rank ya que nunca peleé con uno, pero de hecho, no puedo derrotar a Demi God Rank, admitió Tan Shaoyang, capítulo 515, odio hirviendo no me mientas, humano. Jet Diavis Raven dejó escapar un rugido enojado que resonó en el espacio subterráneo, ni siquiera eres de rango épico, y te atreves a presumir frente a mí, cuando Jet reveló que Tan Shaoyang ni siquiera tenía un rango épico, aquí y Lauri se sorprendieron, no podían creer lo que escuchaban, en primer lugar, se trataba de aura, un humano solo puede controlar un aura cuando llega a Epic Second, el segundo, la transformación de la línea de sangre, solo un rango épico que podría tener un linaje, pero este hombre tenía uno, un linaje de dragón además de eso, cuanto más sabía Aki sobre Tan Shaoyang, más confundido estaba, era como si cuando descifrabas un misterio sobre él, resurgían más misterios, no hubo final para eso, oh, ¿cómo sabes eso?, esos dos no pueden decir que ni siquiera soy un rango épico, señaló Tan Shaoyang a Aki y Lauri detrás de él, de hecho, tenía curiosidad de cómo este Abyss Raven se enteró de eso, el cuervo del abismo apuntó sus ojos con la pluma en su ala, estos ojos, puedo ver lo fuerte que eres con estos ojos, la capacidad de mana en tu cuerpo está por debajo, espera, ¿qué es eso?, Jet encontró algo inusual dentro de Tan Shaoyang, además del mana, vio algo más que se superpuso junto con el mana, era de un color rojo espantoso, eso fue lo que sus ojos percibieron al mirar a Tan Shaoyang a fondo, Tan Shaoyang no supo lo que vio de él, esperó a que el cuervo del abismo hablara más, el Abyss Raven se quedó en silencio y se acercó a Tan Shaoyang, Jet examinó a Tan Shaoyang de cerca y con curiosidad, era algo que nunca había visto antes, ¿qué es eso?, es rojo, feroz y espantoso, murmuró de Abyss Raven mientras inclinaba la cabeza hacia un lado, es similar a mana, es energía pero también es diferente a mana, espera, hay algo más pero es demasiado vago y demasiado débil para detectar, Jet retrocedió y sacudió la cabeza, ¿eres raro?, comentó, ¿cómo podría ser posible que un individuo tenga más de una energía?, espera, ese bastardo también tiene más de una, pero solo tiene dos energías mientras que tú tienes tres, espera, pero eres solo un simple humano, eres no se supone que tenga más de una energía, el cuervo del abismo negó con la cabeza, ya no sé, eres raro, está bien, eso no es un problema aquí, entonces, ¿cuál es tu decisión?, ¿quieres ser mi espíritu contratado?, Tan Shaoyang negó con la cabeza, finalmente entendió de dónde venía el lado infantil porque este Abyss Raven todavía era un niño, la voz, grotesca e infantil que se mezcló con la voz profunda, Tan Shaoyang lo descubrió fácilmente, ¿qué pasa si no quiero ser tu espíritu contratado?, preguntó Jet el cuervo del abismo, fácil, puedes regresar al espacio vacío si me derrotas, o te venceré en una pelea y luego te obligaré a cumplir el contrato, ¿o quieres establecer el contrato voluntariamente?, Tan Shaoyang esperó pacientemente a que Abyss Raven tomara una decisión, había una diferencia porque no usó la fuerza como lo hizo con Aki y Lauri porque Jet era un espíritu, el espíritu se quedaría con él durante mucho tiempo, priorizaría vincularse con el espíritu para que una vez que los reviviera, se quedaran con él, en cuanto a tu venganza, podemos tener una solución para eso, puedes esperar hasta que obtenga una habilidad que pueda resucitar el espíritu, puedo hacer eso por ti y puedes hacer tu trabajo por ti mismo, por supuesto, si necesitas mi ayuda, con gusto te ayudaré también, Tan Shaoyang sonrió al cuervo del abismo, no quiero volver a ese espacio vacío, y estoy seguro de que tampoco puedo vencerte, todavía soy demasiado joven y no he despertado mi poder elemental de las sombras por completo, no tengo más remedio que establecer un contrato con usted, su oferta es demasiado tentadora para ser rechazada, el cuervo del abismo asintió, vamos a formar un contrato entonces, cuando dijo eso, el círculo mágico brilló en su frente, Tan Shaoyang colocó su mano sobre el círculo mágico, has establecido un contrato con Grade B más Spirit, Jet y Abyss Raven, la figura de Abyss Raven se desdibujó en partículas negras y entró en su frente, tan pronto como las partículas negras desaparecieron en su cabeza, escuchó una voz fuerte y emocionada de Jet, wow, este lugar es mucho mejor que ese espacio vacío, Tan Shaoyang negó con la cabeza, tenía razón, por el comportamiento del pájaro, todavía era un niño, se dio la vuelta y se encontró con Ashley, Laurie y aquí, los tres esperaban que hablara, que explicara lo sucedido, sin embargo, simplemente se encogió de hombros y caminó hacia ellos, ya no tenemos negocios aquí, volvamos, aquí quería preguntar pero decidió quedarse en silencio después de lo que pasó entre él y su señor, Laurie sintió que no había necesidad de preguntar, si su señor quería decirles, él les diría, Ashley pensó lo mismo que Laurie, si no quería explicar, entonces no había necesidad de preguntar, en cuanto al depredador oscuro, se subió a su hombro y bostezó, después de comer a tope, iba a echarse una siesta, en el camino de regreso a la tribu Payarmus, Tan Shaoyang le preguntó a Jet de Abyss Raven sobre el bastardo del que estaba hablando, entonces, ¿puedes contarme sobre el bastardo que quieres matar, Jet, creo que podemos olvidarnos de ese tipo, incluso si me resucitas, no tenemos ninguna posibilidad contra él, como dije, podría alcanzar el rango de mi dios, incluso si evolucioné, no podemos ganar contra él, se sorprendió al escuchar la respuesta pesimista de Jet, pero eso solo hizo que sintiera más curiosidad por este tipo, usted pude decirme, no creo que perdamos contra él si trabajamos juntos, usted no está solo, el bastardo del que hablo es Kirin, la bestia guardiana del bosque gigante, capítulo 516 los viejos cuentos la tribu Abyss era una tribu antigua en el bosque gigante, una de las más antiguas entre las tres tribus más antiguas, las otras dos tribus eran los elfos y la tribu luna, a diferencia de las otras tribus, la tribu Abyss estaba compuesta por clanes Abyss, sable del abismo, cuervo del abismo, buitre del abismo, lobo del abismo y buey del abismo, los cinco clanes formaron la tribu Abyss y se convirtieron en la tribu más fuerte del bosque gigante, esa no fue la única razón por la cual la tribu se convirtió en la más fuerte, había otra razón, era porque Kirin de Guardian Beast estaba de espaldas, el protector del abismo, así era como la gente de la tribu del abismo llamaba a Kirin, sin embargo, ese título no les duró mucho, la raza demoníaca logró llegar al continente Ortis, todo el continente se unió contra el demonio y logró repeler al demonio, sin embargo, como la vanguardia de la fuerza del continente Ortis, la tribu Abyss sufrió una gran pérdida, el clan del lobo del abismo y el clan del buey del abismo sufrieron pérdidas del 90%, mientras que el sable del abismo logró preservar su fuerza, el abyss saber solo sufrió el 30% de su fuerza, el único clan que preservó su fuerza, este fue el comienzo del desastre, el clan sable del abismo quería ser el líder de la tribu del abismo, querían liderar a toda la tribu porque eran el clan más fuerte en ese momento, querían acabar con las cinco formas de liderazgo, por supuesto, los otros cuatro clanes rechazaron la propuesta, y el clan sable del abismo pensó que podrían intimidar a los otros clanes con su fuerza, sin embargo, eso terminó con una guerra civil dentro de la tribu Abyss, el buitre del abismo decidió migrar y abandonar el bosque gigante mientras el clan del buey del abismo, el cuervo del abismo y el lobo del abismo se unieron, lucharon juntos contra Abyss saber, pero estaban siendo superados en número, cuando estaban siendo acorralados, los tres clanes buscaron al protector del abismo, el padre de Jet, que en ese momento era el jefe del clan cuervo del abismo, recibió la tarea de conocer a Kirin, la bestia guardiana, Jet y su padre fueron a encontrarse con Kirin de Guardian visto en el nido de Kirin, en ese momento, recordé que ese bastardo arrogante estaba sacudiendo la cabeza y se alejó de nosotros, él nos dejó morir, entiendo si no quería ayudarnos, pero podría al menos protegernos del clan sable del abismo, la voz enojada de Jet sonó en la cabeza de Tan Shaoyang, su ira era comprensible, si Kirin protegía a los tres clanes restantes, entonces el clan del sable del abismo no podría matar a los restantes, si bien no pudieron preservar la tribu Abyss, los tres clanes estarían a salvo, nos peleamos, luché hasta el final, nos aseguramos de matar a cada Abyss saber para que también sufrieran esa estúpida guerra civil, mi padre y los otros dos jefes lograron matar al jefe y a algunos ancianos del clan sable del abismo, perdimos, pero el clan sable del abismo pagó un alto precio por eso, si ese buitre cobarde no escapaba, incluso podríamos ganar la batalla, buitre estúpido, buitre cobarde, Kirin bastardo, el bosque gigante era de hecho más complicado de lo que pensaba, sin embargo, Tan Shaoyang obtuvo mucha información de la historia de Jet, Kirin era real, existía, era perfectamente correcto como aquí le describió, Kirin tenía el cuerpo de un buey y la cabeza de un dragón con piel escamosa, sin embargo, la historia no menciona a la serpiente verde del cielo, incluso durante la guerra contra la raza demoníaca, Jet no mencionó a Green Sky Serpent, ya veo, que pasa con el clan sable del abismo, no quieres vengarte de ellos también, no deberías odiarlos más que a Kirin Tan Shaoyang estaba bastante sorprendido por esto, pensó que Jet debería odiar al clan sable del abismo más que a Kirin, pero no fue así, los odio, por supuesto, sin embargo, mi odio hacia Kirin es mucho más fuerte, si me das a elegir lo que haré cuando me resucites, entonces encontraré una manera de matar a Kirin primero aunque esa cosa sea mucho más fuerte que yo, la respuesta de Jet fue rápida y firme, extraño pero comprensible, por supuesto, como alguien que no se crió en la tribu del abismo, Tan Shaoyang no sabía cómo los padres de Jet seguían elogiando a Kirin, Jet y los otros niños fueron criados con la expectativa de que Kirin fuera una criatura noble y un ser que los protegería en el momento del peligro, se podría decir que Kirin fue simbolizado como un héroe en la tribu, entonces, cuando el héroe no cumplió con las expectativas de Jet e incluso las abandonó, la admiración se convirtió en odio, un odio profundo hasta el punto de que el niño se convirtió en un espíritu, queriendo vengar la muerte de los miembros de su clan, ya veo, pero primero nos enfrentaremos a la tribu oscura, la tribu liderada por el clan sable del abismo, te ayudaré con eso primero, que te parece, incluso puedo usar sus cuerpos para el sacrificio para que puedas volverte más fuerte, Tan Shaoyang trató de animar al abismo, entonces aceptaré tu oferta, primero cacemos al gato con un diente grande y luego cazaremos al buey con cabeza de dragón, la voz emocionada de Jet resonó en su cabeza, el Abyss Raven parecía entusiasmado con la futura batalla, sin embargo, Tan Shaoyang no iba a perder la oportunidad de obtener más información sobre el bosque gigante, los elfos por ejemplo, la serpiente verde del cielo, por ejemplo, ¿qué pasa con la segunda bestia guardiana, la serpiente verde del cielo, sabes algo sobre las segundas bestias guardianas?, preguntó Tan Shaoyang, no esperaba que la respuesta de Jet lo sorprendiera, segunda bestia guardiana, ¿de qué estás hablando?, el bosque gigante solo tiene una bestia guardiana y es el buey con cabeza de dragón, ¿estamos hablando del mismo bosque gigante en el continente Ortis?, siento que estás hablando de un bosque diferente, Tan Shaoyang frunció el ceño y miró a Aki, el hombre bestia rata fue quien le habló de la serpiente del cielo verde, ¿le mintieron los hombres bestia rata?, aquí se sintió incómodo porque Lord Tan de repente lo miró, sintió que algo andaba mal por el resplandor a pesar de que no podía darse cuenta de lo que estaba mal con el resplandor, ¿hago algo mal otra vez?, los hombres bestia de dar tremor se cuestionaron a sí mismos, capítulo 517, la agenda oculta de la tribu oscura Tan Shaoyang negó con la cabeza, se suponía que las cuatro tribus y las dos bestias guardianas eran el conocimiento común dentro del bosque gigante, aquí no haría una mentira tan obvia como esa, la única explicación fue que esta serpiente del cielo verde apareció después de la desaparición de la tribu del abismo, esa era la única explicación si Jet no sabía nada sobre esta green sky serpent, ¿estás seguro de que el bosque gigante solo tiene una bestia guardiana?, he recibido una pieza de información diferente de mi subordinado, me dijo que hay una segunda bestia guardiana y es la serpiente del cielo verde, Tan Shaoyang quiso confirmar su conjetura, si Jet realmente no sabía nada sobre green sky serpent, entonces la segunda bestia guardiana apareció después de la guerra civil dentro de Abyss Raven, Jet se quedó en silencio mientras contemplaba el nombre, no pasó mucho tiempo antes de que Abyss Raven le dijera la verdad, no, no sé nada de esta serpiente del cielo verde, nunca fue mencionado en la gran guerra contra el demonio, al menos, esta serpiente del cielo verde no existía en ese momento, ya veo, Tan Shaoyang asintió con la cabeza, eso significaba que su conjetura podría ser cierta, la serpiente del cielo verde apareció después de la gran guerra contra la raza demoníaca, después de la caída de la tribu del abismo, que pasa con los elfos, son una de las fuerzas más poderosas del bosque, yo las conozco, son una tribu de apariencia pacífica, nunca se involucraron en una pelea entre las tribus, mientras no dañes la naturaleza del bosque, los elfos no saldrán de su escondite, son la tribu más aislada, pero en verdad son fuertes, contribuyeron en gran medida a la gran guerra contra la raza demoníaca, entonces, ¿sabes dónde está su escondite? esta era una de las piezas de información más importantes que necesitaba, la ubicación de los elfos, no sé, como no buscaron el problema, tampoco los molestamos, ya veo, Tan Shaoyang asintió de nuevo, todavía era útil a pesar de que no pudo encontrar la ubicación del Ben, sin embargo, encontró una manera de atraerlos, quemar el bosque y luego saldrían a su encuentro, entonces, ¿qué pasa con los enanos? has oído hablar de ellos, Tan Shaoyang preguntó todo, aunque la información de Yet era del pasado, todavía lo ayudaría, aprendió mucho sobre la historia detrás del bosque gigante, cuando regresó a la tribu, Selena se había despertado, estaba ayudando a las chicas de la tribu payarmus a cocinar, Tan Shaoyang se acercó a ella y le preguntó, ¿qué estás haciendo? ¿no deberías descansar un poco más? Selena estaba asando carne desconocida en su mano, la forma sencilla de cocinar carne, freír, hornear y asar, y que nos den carne cruda para comer, Selena sonrió irónicamente al recordar lo que sucedió antes, le sirvieron carne cruda y ensangrentada frente a ella, no había forma de que ella comiera eso, Shen le contó lo que pasó antes, después de comer, Tan Shaoyang regresó a la casa principal con el grupo original, era hora de interrogar a Aki, era un anciano de la tribu oscura, era hora de descubrir la verdadera fuerza de esta tribu oscura, lo único que sabía sobre la tribu oscura era su jefe, Igor era su nombre, había evolucionado a infernal sabre y había alcanzado el rango primordial, un jefe y 12 ancianos, así funcionaban las cosas en la tribu oscura, un único líder con 12 sublíderes y Aki era uno de los 12 sublíderes, honestamente, fue sorprendente que Aki pudiera alcanzar el rango de anciano en una de las tribus más fuertes del bosque gigante, pero Tan Shaoyang entendió por qué los hombres bestia rata podían tomar una de las posiciones de anciano, eso fue debido a la clase que poseía Aki, el control mental era más fuerte de lo que pensaba, ya que podía lastimarlo, los 11 ancianos restantes, 4 de ellos ocupados por el clan Abyssaber y las posiciones restantes ocupadas por otras tribus fuertes como la tribu Daerber, la tribu Flamehound y otras tribus, entre los 12 ancianos, aquí era el único rango épico, los otros ancianos estaban en el rango antiguo y 2 de ellos estaban en el rango mito, por supuesto, hay más rangos antiguos y rangos de mitos fuera de los ancianos, en total, la tribu oscura tenía 11 rangos de mitos y 23 rangos antiguos, en cuanto a Epic, tenían un ejército de élite que consistía en Epic Ranks, los 5 Dark Vultures formaban parte del ejército de élite, había miles de ellos, en comparación con la fuerza humana, las tribus del bosque gigante eran mucho más fuertes que el reino humano, fue una suerte que las tribus estuvieran luchando entre sí, si las tribus se unificaran, seguramente gobernarían el continente Ortis si una tribu fuera tan fuerte, sin embargo, no sabía que tan fuerte era la bestia de rango épico en comparación con el rango épico humano, no había luchado contra un humano épico, pero el buitre oscuro épico solo tenía el nivel 800, mientras que Aki tenía el nivel 600, pero el humano tenía que alcanzar el nivel 1000 para alcanzar el rango épico, seguro que era, confuso, desde el nivel, el humano era más fuerte que la bestia, pero la bestia tenía un rango más alto, ¿qué pasa con sus números?, ¿cuántos ejércitos tiene de Dark Tribe?, esta fue una de las informaciones cruciales con seguridad, tienen alrededor de 80.000 ejércitos si combinamos todas las tribus que han reclutado, sin embargo, no necesita preocuparse por ellos por el momento, mi señor, la tribu oscura tiene una agenda oculta, no vendrán por nosotros por por el momento, respondió Aki vagamente, le dijo a su señor que era una agenda oculta en lugar de decirle a su señor cuál era la agenda oculta, ¿realmente te encanta jugar el juego de suspenso conmigo?, eh, entrecerró los ojos hacia los hombres bestia rata, no la abrazó el muslo de su abuelo con fuerza, el pequeño todavía le tenía miedo a Tan Shaoyang, quieren matar a Kirin la bestia guardiana, capítulo 518, oportunidad dorada, oh, Tan Shaoyang frunció el ceño, ¿estás seguro de esto?, si no me equivoco, Kirin es una bestia de rango leyenda y puede alcanzar el rango de mi dios, si la tribu oscura por sí sola podría no ser suficiente para matar a Kirin, la bestia guardiana, sin embargo, la tribu oscura tiene a la serpiente del cielo verde respaldándolos, no, fue idea de la serpiente del cielo verde matar a Kirin, la serpiente del cielo verde y en la tribu oscura llegó a un acuerdo, la tribu oscura ayudará a la serpiente del cielo verde a matar a Kirin y, después de matar a Kirin, la serpiente del cielo verde ayudará a la tribu oscura a conquistar a las otras tribus, explicó aquí sobre el movimiento futuro de la tribu oscura, este fue un gran evento para el bosque gigante, la batalla entre las dos bestias guardianas, los ojos de Tan Shaoyang se iluminaron cuando tenía un plan formulado en su mente, entonces deberíamos aprovechar esta oportunidad para expandir nuestra fuerza, deberíamos conquistar más tribus mientras la tribu oscura planea su ataque contra Kirin, la bestia guardiana, Ashley, que siempre mantuvo su silencio, finalmente abrió la boca, miró aquí, cuando atacarán la tribu oscura y la serpiente verde del cielo al Kirin, aquí miró a Ashley y luego miró a su señor, no iba a escuchar la orden de la mujer, pero bajo la orden del señor Tan, aquí abrió la boca, si todo está de acuerdo con el plan, la tribu oscura atacará a Kirin en nueve días, estoy de acuerdo en que tenemos que correr este riesgo, sin embargo, cambiaremos nuestro objetivo, ampliaremos nuestra fuerza, pero derribaremos al aquelarre de las bestias, nos dirigiremos hacia el aquelarre de las bestias y derribaremos a las otras tribus en el forma de llegar al aquelarre de las bestias, Tan Shaoyang hizo un movimiento más audaz, por supuesto, eligió el aquelarre de las bestias no sin una razón, tenía sus razones para apuntar al aquelarre de las bestias, primero, The Beast Coven tenía la menor fuerza entre las cuatro tribus, en segundo lugar, la raíz del aquelarre de las bestias dentro del bosque gigante no era tan profunda, la fuerza más inestable entre las cuatro tribus, espera, ¿qué?, no, eso está mal, tenemos que aprovechar esta oportunidad para reunir a las tribus en la región exterior y unirlas a todas, solo entonces podemos pensar en acabar con una de las cuatro tribus, no somos lo suficientemente fuertes en enfrentar al aquelarre de las bestias, aquí estaba nervioso por la decisión de su señor, no pudo entender por qué decidió aprovechar esta oportunidad para atacar al aquelarre de las bestias en lugar de expandir su fuerza a su máximo potencial, aquí no podía entender el hilo de pensamiento de su señor, ¿cómo pudo llegar a esa decisión?, los hombres bestia rata comenzaron a cuestionar internamente la cordura de su señor, ¿por qué?, simple, aprovecharemos esta oportunidad para derrotar a la tribu oscura también, reunimos la fuerza más fuerte, el aquelarre de las bestias y atacamos a la tribu oscura cuando luchan contra Kirin, la bestia guardiana, esta es una oportunidad de oro para nosotros, Tan Shao Yang explicó sus pensamientos, lo que le importaba era el último golpe a la bestia guardiana, su nivel se había quedado atascado en el nivel 727, necesitaba lo último en Guardian Beast para subir de nivel, si tuviera la oportunidad, querría derribarlos a los dos, aparte del nivel, el cuerpo de la bestia rango leyenda era muy valioso para el sacrificio, no iba a perder esta oportunidad, 9 días, debería ser tiempo suficiente para que mis espíritus escolten a los caballeros y su familia, puedo recordarlos y luchar, no puedo perder esta oportunidad de oro, Tan Shao Yang estaba decidido a ejecutar su plan, pero no conocemos el nido de los Kirin, ¿cómo se supone que debemos interceptar la pelea?, no podemos flanquear a la tribu oscura por detrás o nos convertiremos en su objetivo principal antes de que puedan luchar contra los Kirin, este plan no es posible, mi señor, aquí seguía oponiéndose a su plan, creo que es una buena idea, ¿podemos aprovechar esta oportunidad para acabar con dos bestias guardianas y una de las cuatro tribus más fuertes?, no, sería una de las tres tribus más fuertes en ese momento, ya que apuntaremos primero a la Kelarre de las bestias, Ashley también estuvo de acuerdo con el plan, el plan sonaba loco pero era factible, tal como dijo Tan Shao Yang, esta fue una gran oportunidad, en cuanto al nido de Kirin, ¿conozco a alguien que conoce la ubicación del nido de Kirin?, Tan Shao Yang agitó la mano hacia aquí, no tienes que preocuparte por eso, tu deber es guiarnos a la Kelarre de las bestias, aquí, maldición, este tipo es un lunático, aquí gritó por dentro, estaban hablando de dos bestias guardianas y también de dos de las tribus más fuertes del bosque gigante, pero no tengo otra opción, verdad podía decir que Lord Tan estaba decidido con el plan, lo mejor que podía hacer era guiar a su señora una tribu más fuerte para poder subir de nivel o reunir la fuerza suficiente para enfrentarse a la Kelarre de las bestias, está bien, mi señor, respondió aquí asintiendo, entonces nos guiaré a la tribu más fuerte en el camino mientras viajamos a la Kelarre de las bestias, está bien, mi señor los hombres bestia rata tenían miedo de que Lord Tan lo malinterpretara y dijera que estaba retrasando el viaje para que no pudieran llegar a tiempo cuando la tribu oscura atacó a Kirin, la bestia guardiana, sí, está bien, asintió Tan Shao Yang y se volvió hacia el jefe Lauri, Lauri, prepara un portaaviones para Leidy Selena, le dijo a Lauri el diseño del portaaviones, Selena no podía estar cansada ya que ella era la clave para realizar la ceremonia de juramento, espera, no hay necesidad de eso, puedo caminar solo, Selena agitó frenéticamente su mano hacia Tan Shao Yang, fue vergonzoso ser llevado por el transportista mientras los demás caminaban, no había forma de que ella aceptara eso, no, está decidido, no puedes estar cansado ya que realizarás muchas ceremonias de juramento, Tan Shao Yang no aceptó la objeción y le dijo a Lauri que construyera el portaaviones, sí, mi señor, me encargaré de eso, estará listo en una o dos horas a más tardar, Lauri asintió con la cabeza, prepararé a los de mi especie para que nos sigan también, aunque seamos más débiles que la mayoría de las tribus, estoy seguro de que podemos ser útiles para usted, Capítulo 519, La Segunda Tribu, Parte 1 No hay necesidad de traerlos a todos, solo traiga a sus treinta miembros más fuertes de la tribu con nosotros y deje que el resto se quede en la aldea, Tan Shao Yang eligió la calidad sobre la cantidad, no iba a traer una carga con él, además, planeaba colarse en el campo de batalla, demasiado solo les dificultarían colarse en el nido, todavía recuerdas el nido de Kirin, verdad, Jet le preguntó al espíritu recién contratado, claro, todavía recuerdo ese nido de cabrones, ¿cómo voy a olvidar eso?, la voz enojada de Jet resonó en su cabeza, cuando hablaban de Kirin, Abyss Raven siempre estaba enojado, no necesitas estar tan enojado, tendremos nuestra oportunidad de matar al Kirin, Tan Shao Yang trató de animar al pequeño, ¿de verdad puedes matar a ese bastardo?, como dije, ese buey con cabeza de dragón era un rango de leyenda en ese entonces, él podría alcanzar el rango de Demi Dios ahora, no creo que podamos matar a esa cosa ahora, será mejor que escuches a esa rata, dijo el cuervo del abismo con voz preocupada, fue sorprendente que el pequeño estuviera preocupado por Tan Shao Yang a pesar de que ambos se conocieron recientemente, por alguna razón, también estoy de acuerdo con esa rata y Jet, deberíamos tomarlo con calma, Rosalie expresó su opinión sobre el asunto, el enemigo era mucho más fuerte que ellos y no tenían suficiente fuerza para apoyarlos, incluso dudaba de que Tan Shao Yang pudiera ganar contra Biscoven incluso con la línea de sangre y la segunda clase que tenía, su nuevo maestro tenía un gran potencial, solo necesitaba ser paciente y todo saldría bien, Nope, partiremos en unas pocas horas, no puedes convencerme de que haga lo contrario, ya que voy a matar al menos a una de las bestias guardianas, respondió Tan Shao Yang, mientras tanto, aquí estaba pasando su tiempo con su nieto, Nol, escúchame, no puedes seguirnos al bosque, deberías quedarte aquí, he arreglado todo para ti, solo necesitas volver a nuestra casa, ¿entender? No, te seguiré, abuelo, no me importa lo peligroso que sea, te seguiré, además, Lord Tan me obligará a seguirlo también, respondió Nol, además, no quiero vuelve a estar solo, abuelo, te seguiré hasta el final, incluso si es hasta nuestra muerte, el pequeño hombre bestia rata estaba decidido con su elección, aquí dejó escapar un suspiro, se dio cuenta de que el destino de su nieto estaba ligado a él y a Lord Tan, estoy bien caminando, no hay necesidad de cargarme con esta cosa, es vergonzoso, Selena estaba sentada en el transportador, básicamente era una silla, pero cuatro hombres bestia black en paler la cargaron en la silla, he vergonzoso, con quien te avergüenzas, no hay nadie aquí que te ridiculice, solo quédate ahí arriba, Tan Shaoyang desestimó las quejas de la niña con un gesto de la mano, aquí los estaba conduciendo hacia la tribu Rodentar, la tribu más cercana a la tribu Payarmus, y la tribu Rodentar estaba justo en el camino hacia el aquelarre de las bestias, esta tribu sería su primera parada mientras se dirigían hacia el aquelarre de las bestias, en menos de una hora de viaje, llegaron al territorio de la tribu Rodentar, de aquí y Lauri, la tribu Rodentar era tan fuerte como la tribu Payarmus y la tribu era neutral, no era parte de las cuatro grandes tribus, cuando ingresaron al territorio, se encontraron con un grupo de cinco roedores, el Rodentar no estaba en su forma de bestia, lo que significa que no se habían convertido en hombres bestia, son parte de tu familia, estás relacionado de alguna manera con el Rodentar, Tan Shaoyang encontró similitudes entre Rodentar y Dark Tremor, pero este Rodentar era más grande que Dark Tremor y tenía un pelaje marrón oscuro en lugar de negro que diferenciaba a las dos especies, además de eso, el roedor tenía extremidades más largas, el vientre del Rodentar no tocaba el suelo mientras caminaban, a diferencia del Dark Tremor que precisamente parecía una rata, lo mismo con el Black Empaller y el Dark Tremor, la mayoría de ellos eran una bestia sin inteligencia, viven por instinto, pero por supuesto, ganaron inteligencia cuando evolucionaron a hombres bestia, los cinco roedores frente a ellos aún no habían evolucionado, pero Tan Shaoyang tenía aquí de su lado, el control mental evitó fácilmente el conflicto y continuaron hacia el área central de la tribu Rodentar, al igual que la tribu Payarmus, formaron un pequeño pueblo en el centro de su territorio, cuando el grupo llegó frente a la entrada, fueron recibidos por muchos hombres bestia roedor, 67 hombres bestia roedor estaban parados en la entrada del pueblo, además de obtener un cuerpo humanoide, a los hombres bestia roedores les creció un pequeño cuerno en la cabeza, Tan Shaoyang, seguido por aquí, Laurie y Ashley, dio un paso adelante y se encontró con los hombres bestia roedor más fuertes, los hombres bestia Rodentar, que también eran el jefe de la tribu Rodentar, se sorprendieron al ver a Laurie y aquí con los dos humanos, ¿cuál es el significado de esto, aquí, Laurie, vas a declarar la guerra contra la tribu de los roedores? El jefe de la tribu roedor reconoció a aquí y Laurie mientras ignoraba a Tan Shaoyang y Ashley, estoy aquí para darle una oportunidad a la tribu Rodentar y también una oferta, fue Tan Shaoyang quien respondió al jefe de la tribu Rodentar, solo entonces, el jefe de la tribu Rodentar miró hacia Tan Shaoyang, ¿qué quieres decir con una oportunidad y una oferta, humano? El jefe devolvió la pregunta con cautela, no importa cómo los mirara, claramente venían a hacerle algo malo a su tribu, el jefe podía decir eso por su formación, la élite de la tribu Payarmus y también aquí, el famoso control mental de la región exterior, una oportunidad para que su tribu sobreviva y también una oferta para llevar a su tribu a una nueva altura, respondió Tan Shaoyang mientras mantenía su rostro inexpresivo y tono sin tono, una sea el imperio tan o la perdición es el único final para usted y su tribu, capítulo 520, la segunda tribu, parte 2 Tan Shaoyang no lanzó la transformación del dragón esta vez, había un tiempo de reutilización para esa habilidad, quería usar la habilidad para una pelea real más tarde, anteriormente, cuando visitó la tribu Payarmus, solo quería ver si el aura del dragón funcionaba para el ser vivo, ahora que sabía que funcionaba, no iba a usar el mismo truco ya que también tenía que preservar el mara ya que tenía que mantenerla, manifestación espiritual, sin embargo, ahora tenía aquí, dejaría que los hombres bestia rata hablaran con el jefe de la tribu Rodentar, miró a los hombres bestia rata y estos últimos asintieron, aquí dio un paso adelante y se acercó al jefe de la tribu Roedor, ¿cuál es el significado de esto, aquí, vas a obligarnos a unirnos a la tribu oscura ahora, conoces la regla, ¿verdad?, el jefe de la tribu Roedor cuestionó aquí, quien se acercó a él, ¿estás hablando de la regla no escrita en el bosque gigante?, aquí le preguntó al jefe mientras negaba con la cabeza, debes conocer la ley de la jungla, los fuertes gobernarán a los débiles o los débiles serán presa de los fuertes, la regla no escrita sobre no atacar a la tribu neutral es una mierda, no estoy aquí para representar a la tribu oscura, sino al imperio Tan, aquí se inclinó hacia Tan Shaoyang, él es mi nuevo maestro y estamos trabajando para conquistar el bosque gigante, esperamos que el bosque de roedores se una a nuestra causa para conquistar el bosque, jefe Doof, Doof era el nombre del jefe de la tribu Rodentar, los dos parecían ser conocidos ya que se reconocieron, o aquí era el famoso hombre bestia en el territorio exterior del bosque gigante, ¿qué pasa si me niego?, el jefe Doof preguntó de vuelta, al mismo tiempo, el jefe Doof seguía mirando a Tan Shaoyang, era difícil creer que el famoso aquí estaba trabajando para un humano, la ley de la jungla, jefe Doof, recuérdalo para los miembros de tu tribu, si no podemos gobernarte, nos aprovecharemos de ti y de tu tribu, la elección está en tu mano, jefe Doof, aquí le sonreía al jefe Doof, detrás de la sonrisa, había una daga que amenazaba a la tribu Rodentar, el jefe Doof escaneó al grupo opuesto, a pesar de que tenían la ventaja numérica, notó que el partido contrario estaba compuesto, confiaban en que la tribu Roedor no podría ganar contra ellos, podía decir eso con solo mirarlos, los hombros del jefe Doof se hundieron en derrota, para matar a aquí, al menos perderían la mitad de ellos con seguridad, este hombre bestia rata estaba atacando su mente directamente y no tenía nada que contrarrestar, mientras tanto, aquí no era el único enemigo al que debían enfrentarse, el jefe de la tribu Payarmus y su tribu de élite estaban aquí y los tres humanos con poderes desconocidos también, el jefe Doof no encontró la oportunidad de ganar contra los invitados no invitados, la única opción era aceptar la oferta, aprovechando la oportunidad de sobrevivir, en cuanto a la oferta de alcanzar otra altura, lo dudaba, la tribu Rodentar era bastante débil entre muchas tribus, el jefe Doof estaba satisfecho siempre que pudieran mantener la supervivencia de la tribu, está bien, aceptaremos la oferta y nos uniremos al imperio de tan buena elección, aquí se dio la vuelta, Selena bajó del portaaviones y caminó hacia ellos junto con Lord Tan, aquí se volvió hacia el jefe Doof, entonces reúnamos a tu anciano, tienes que hacer un juramento, entonces la seguridad de la tribu Rodentar está garantizada, ¿juramento? ¿qué es eso? esta fue la primera vez que el jefe Doof escuchó algo sobre el juramento, aquí sonrió, no te preocupes, solo necesitas seguir lo que dijo y luego terminaremos, aunque el jefe Doof se confundió con el juramento, aún así reunió al anciano, había ocho ancianos en total, el jefe y los ocho ancianos se pararon frente a Tan Shaoyang y Selena estaba entre los dos, juntó las manos sobre su pecho y el círculo mágico blanco se formó debajo de ellos, llegando a Tan Shaoyang, también el jefe y los ocho ancianos de la tribu Rodentar, por favor, síganme palabra por palabra, le habló al jefe Doof y a los ancianos, la ceremonia de juramento duró menos de cinco minutos y se hizo, dado que solo involucró a nueve personas, Selena estuvo bien después de la ceremonia de juramento, se estaba esforzando cuando hizo la ceremonia de juramento para toda la tribu Payarmus, el jefe Doof miró su propio cuerpo cuando parte del círculo mágico entró en su cuerpo, se dio la vuelta solo para ver que la misma escena le sucedía al anciano, cuando el círculo mágico desapareció, consideró que la ceremonia de juramento había terminado, se volvió hacia el nuevo jefe, no, el nuevo señor, que puedo hacer por ti, mi señor, el jefe Doof se arrodilló y los ocho ancianos lo siguieron antes de que la tribu Rodentar restante también se arrodillara, prepare a sus cincuenta miembros de la tribu de élite, partiremos de inmediato, pero puede dejar a dos ancianos atrás para administrar a su gente y su aldea, Tan Shaoyang dio su orden, si quiere saber a dónde iremos, puede preguntar eso en el camino, solo prepárate por ahora, tenemos prisa, sí, mi señor, pero necesito diez minutos para arreglar todo antes de que nos vayamos, respondió el jefe Doof, pero antes de que pudiera terminar sus palabras, Tan Shaoyang lo interrumpió, está bien, puedes tener diez minutos, así que date prisa, arriba, el jefe Doof y los ocho ancianos se dieron la vuelta y regresaron a la aldea, se quedaron exactamente diez minutos antes de regresar, el jefe Doof estaba eligiendo a los miembros de su tribu que lo seguirían en el viaje con el nuevo señor, no me digas que estás pensando que no volverás a tu tribu, Tan Shaoyang luego se dio cuenta de por qué el jefe Doof le pidió diez minutos, el roedor estaba arreglando las cosas, pensando que nunca volverían al pueblo, eh, podemos volver más tarde, el jefe Doof soltó eso, pero inmediatamente se arrepintió, por supuesto que puedes, puedes regresar con tu tribu y tu familia después de que logremos nuestro propósito, aquí fue quien respondió, muy bien, ya que están listos, salgamos. Así, Tan Shaoyang conquistó la segunda tribu, del bosque gigante, capítulo 521 haciendo su movimiento la ciudad en la frontera norte del reino Lyonnax, ciudad Aram, la ciudad limitaba con otro reino en el norte, el reino de Malecia, el reino de Lyonnax estaba en una mala posición, siendo pinzado por los dos reinos del norte y otro reino del sur, el reino de Barmir, aún así, el reino de Lyonnax pudo mantener el equilibrio de poder contra los dos reinos a pesar de ser pinzado desde el sur y el norte, por supuesto, la razón era que los recursos en el territorio del reino de Lyonnax eran abundantes y la tierra era más fértil que el norte y el sur, la ciudad fronteriza por lo general se convirtió en el destino menos importante para que la gente se quedara permanentemente debido a la guerra inminente que podría estallar en cualquier momento entre los reinos, sin embargo, en los últimos tres días, la ciudad de Aram de repente se llenó de gente, el flujo de personas que seguían viniendo a la ciudad de Aram era inusual, aunque la relación entre el reino de Malasia y el reino de Lyonnax era relativamente pacífica, la amenaza de guerra era inminente, la repentina afluencia de personas que ingresó a la ciudad fue ciertamente sospechosa, seguro que era inusual, pero en realidad eran buenas noticias para el señor de la ciudad de Aram City, estaba feliz de recibir a más personas en su ciudad, muchas personas emigraron a la ciudad, lo que significó que su ciudad prosperara, tenían la mano de obra para hacer que la ciudad fuera aún más prospera, en City Lord's Mansion, en el centro de Aram City, la oficina de Lord Robin, un hombre de cuarenta y tantos años apoyaba la espalda en la silla mientras chupaba el tabaco, el hombre no podía dejar de sonreír cada vez que, mientras la ciudad estaba feliz, había alguien que parecía preocupado frente al señor de la ciudad, Lord Robin, la afluencia de personas que vienen a nuestra ciudad no es normal, tenemos que investigar la causa, mi señor, la gente de Aram lo llamó el administrador de Aram ya que él era quien administraba la ciudad, de hecho, era un noble afiliado al vizcón de Robin de la familia Rosic, que trabajaba directamente bajo las órdenes del señor de la ciudad de Aram, Yoman, ¿por qué te preocupas por esto? Yoman, esto es algo bueno para Aram, no hay necesidad de que investiguemos la afluencia de nuestra gente, deberíamos hablar sobre el desarrollo de la ciudad en su lugar, ¿por qué te preocupas por esto? Lord Robin negó con la cabeza mientras miraba al preocupado Yoman, Yoman era su hombre de confianza, su mano derecha que había estado administrando la ciudad, ese no es el problema, mi señor, ¿no ha oído hablar del ejército revolucionario? Me temo que esta gente es parte del ejército revolucionario, tenemos que tener cuidado y griega, hacer una investigación rápido antes de que sea demasiado tarde no encuentre nada sospechoso en ellos, solo entonces podremos estar tranquilos, mi señor, instó Yoman a Lord Robin a tomar medidas, Yoman quería usar la fuerza bajo Lord Robin para iniciar la investigación ya que no tenía tanta fuerza para hacer una investigación, también necesitaba acceder a los datos privados y necesitaba pedirle permiso a Lord Robin para hacerlo, o de lo contrario no podría llevar a cabo una investigación contra estas personas, Yoman realmente no entendía por qué Lord Robin no sospechaba en lo más mínimo sobre la afluencia de personas que ingresaban a la ciudad, ¿el ejército revolucionario? ¿estás bromeando conmigo, verdad, Yoman? Lord Robin entrecerró los ojos a su hombre de confianza, el ejército de la revolución es solo un rumor creado por la familia real, no me digas que les crees, pero todo es verdad, el ejército de la revolución incluso mató al tercer príncipe, el príncipe Kaiden, la familia Malon que se convirtió en el principal culpable también desapareció, como no puedes creerle a la familia real, mi señor, Yoman se puso aún más ansioso, porque la familia real crearía tal rumor después de que mataron al tercer príncipe, no tenía sentido, especialmente, todos sabían especialmente que la reina era la que más salpicaba al tercer príncipe, el príncipe heredero y el segundo príncipe eran iguales, y también salpicaron a su hermano menor, no había forma de que la declaración de la familia real sobre el ejército de la revolución fuera solo un mero rumor, además de eso, la ejecución en Rosalí Cittadel fue una clara señal de que la familia real se lo tomó en serio, no seas estúpido, amigo, Yoman, la familia real anunció eso para poder cubrir su incompetencia en la protección del tercer príncipe, escuché que el tercer príncipe visitó un nuevo mundo con la legión asteria de la familia Malon y el tercer príncipe murió después de eso, la familia Malon es solo un chivo expiatorio para poder proteger el nombre de la familia real, Lord Robin negó con la cabeza y le explicó a Yoman, conoces a la hija adoptiva de Derek Malon, la prometida del príncipe heredero, ella es la comandante de la legión asteria, la encargada de proteger al tercer príncipe, no pudo protegerlo y ahora era buscada por la fuerza de élite del reino, por supuesto, la familia Malon huiría después de lo que sucedió en la ciudadela de Rosalí, si eso le sucede a la familia Rosic, también escaparé, porque esperarías a ser decapitado, Yoman se quedó atónito cuando escuchó todo eso de Lord Robin, la historia sonaba convincente, con razón Lord Robin no creía en la existencia del ejército revolucionario ya que el ejército revolucionario era un viejo rumor que había resurgido desde hace mucho tiempo, si bien la historia sonaba convincente, Yoman todavía estaba preocupado, pero aún así, mi señor, no podemos ignorar esto, todavía tenemos que investigar de dónde vienen y sería mejor si pudiéramos saber la razón por la que vienen a nuestra ciudad, insistió Yoman para realizar una investigación, déjame pensarlo Lord Robin notó que Yoman estaba a punto de regañarlo de nuevo, así que rápidamente cambió de opinión, está bien, lo investigaré, pero mañana, primero necesito reunir a mis hombres y comenzaremos la investigación, mañana está bien, Robin no podía enojarse con Yoman porque su mano derecha estaba haciendo esto por la ciudad, no podía enojarse cuando su mano derecha estaba preocupada por la seguridad de su ciudad, solo Yoman dijo que no se hizo ningún daño al investigar el problema, Yoman se sintió aliviado cuando Lord Robin cedió, entonces me iré ahora, tengo algo de lo que ocuparme, está bien, puedes irte, Lord Robin asintió con la cabeza, en una habitación oscura, Julius Brent estaba sentado en la silla mientras cruzaba los pies y escuchaba el informe de su hombre, Yoman, la mano derecha de Robin Rossic, sospecha de nuestro movimiento, por nuestros espías, el señor de la ciudad llevará a cabo una investigación mañana, Julius Brent asintió con la cabeza al escuchar el informe, ¿qué pasa con nuestro ejército que se había reunido en la ciudad? ¿cuántos generales han llegado a la ciudad? 50.000 ejércitos se han reunido en la ciudad y 8 generales también han llegado a la ciudad, los ejércitos restantes llegarán dentro de tres días, informó el hombre de negro, ya veo, entonces no esperemos, deberíamos hacer nuestro movimiento pronto antes de que el señor de la ciudad comience su investigación, haremos nuestro movimiento esta noche, dígales a todos que se preparen, Julius Brent dio su orden, sí mi señor, el hombre de negro respondió, capítulo 522, el comienzo de la guerra civil, parte 1 Lord Robin estaba de pie, aturdido, mientras buscaba frente a la ventana de su oficina, vio que todos sus caballeros fueron asesinados por los invasores y el grito resonó durante toda la noche, estaba en un estado de incredulidad mientras observaba todo lo que se desarrollaba ante él, parte de su mansión estaba en llamas mientras los pasos seguían resonando en su cabeza, el ejército revolucionario no debería existir, debería ser solo un rumor, eso fue lo que creyó hasta que fue demasiado tarde, tal como le dijo Yoman, el ejército revolucionario existió, ahora atacaron su mansión y territorio, bam, la puerta se abrió de golpe cuando Yoman entró en su oficina, Lord Robin, salgamos de la mansión, he evacuado a nuestra familia a través del camino secreto, todavía tenemos la oportunidad de irnos ahora, Lord Robin se volvió y se encontró con su hombre de confianza, Yoman, si tan solo escuchara los consejos de Yoman, todo esto no sucedería, podrían tener la oportunidad de descubrir el ejército de la revolución y pedir refuerzos a la familia real, todo se pudo evitar, pero su imprudente decisión condujo a la destrucción de la familia Rosic, no puede rendirse, ahora mismo, mi señor, podríamos perder nuestra riqueza, territorio y fuerza, pero mientras estemos vivos, podemos regresar, no es hora de rendirse, mi señor, Yoman corrió hacia su Lorde y sacudió el cuerpo de Robin, recuerda a Elidin, ya Lady Viona, todavía te necesitan, Lord Robin sonrió y tocó el hombro de Yoman, gracias por todo lo que has hecho por mí y por la familia Rosic, Yoman, te mereces más que esto, pero te voy a dar la última tarea como tu señor, puedes traer mi familia a la seguridad y protegerlos, Lord Robin luego caminó hacia un lado, tomando la espada y el escudo de la pared, llevaba su armadura plateada y estaba listo para unirse a la lucha, también me necesitan, Yoman, no puedo dejarlos mientras se sacrifican por mí, también tengo que ser responsable de sus vidas, puedes proteger mi familia, Yoman abrió la boca pero no salió ninguna palabra al ver la expresión de su señor, podía decir que Lord Robin estaba decidido a luchar contra el invasor, el ejército de la revolución, la culpa y también la determinación de pelear se mezclaron en los ojos, marrones de Lord Robin, Yoman quería persuadir a Lord Robin pero sabía que Lord Robin había decidido quedarse, sí, mi señor, pondré mi vida para proteger a su familia, lo prometo, Yoman inclinó la cabeza, espero poder verlo de nuevo, mi señor, entonces me despediré, Lord Robin observó la espalda de su hombre de confianza mientras Yoman salía de la oficina, luego se dio la vuelta y caminó hacia la ventana de nuevo, la defensa interior había sido rota por el ejército revolucionario, vio a sus hombres morir ante sus ojos uno por uno, sus caballeros no tenían ninguna posibilidad contra el ejército de la revolución, no hay forma de que me vaya, Yoman, por mi culpa, todos ellos murieron por mi culpa, si tan solo te escuchara, Lord Robin murmuró en voz baja, tú también deberías escapar y difundir el nombre del ejército revolucionario, la credibilidad de las palabras del vizconde es mayor que la de un plebeyo, sonó una voz cuando Julius entró en la oficina, Lord Robin se dio la vuelta y se sorprendió al ver a alguien que estaba siguiendo al hombre con el pelo largo y rubio, no podía creer que el comandante de sus caballeros estaba siguiendo al enemigo con el que debía luchar, que es esto, Galán, me traicionaste, Robin preguntó en un tono de incredulidad, el hombre llamado Galán tenía cuarenta y tantos años, había estado sirviendo a la familia Rosic toda su vida, el hombre en el que más confiaba después de Yoman, Galán Aladrus, el caballero comandante de la legión Rosic, nunca traicioné a la familia Rosic porque mi lealtad nunca estuvo en la familia Rosic, sino en Lord Julius, respondió apáticamente el comandante caballero, pero la familia Rosic tiene, Lord Robin se detuvo a mitad de camino y miró al joven con el cabello largo y rubio, el hombre tenía ojos verdes brillantes y un puente nasal alto, era un joven apuesto, no me digas, si, Galán fue parte del ejército de la revolución desde el principio, lo salvamos y sirvió su vida por el ejército de la revolución, Julius Brent caminó por la habitación, revisando el estante con libros, quieres escuchar a Galán pasado mientras estamos en eso, todavía recuerdo todo, Lord Robin permaneció en silencio, no había superado el choque del ejército revolucionario que de repente atacó su territorio, ahora fue golpeado por otra revelación impactante, el hombre en quien confiaba lo estaba traicionando, la persona que nunca pensó que lo traicionaría nunca le fue leal, lo que sorprendió más al señor, la traición de Galán fue más impactante que el propio ejército revolucionario, tomaré eso como un sí, ah, sí, comenzó desde el pueblo cerca de la frontera de Malecia, había un pueblo allí, atacado por los bárbaros del norte, mi maestro y yo cruzamos accidentalmente un pueblo en Llamas, salvamos el de la aldea en Llamas, Julius Brent cerró el libro en su mano y lo volvió a colocar en el estante antes de volverse hacia Lord Robin, esa es la historia, tenemos que terminar la historia rápidamente porque mi gente ha entrado en la mansión, yo terminaré esto rápido porque estoy agradecido de que hayas tratado y criado bien a Galán, después de que Julius Brent dijo eso, su cuerpo se volvió borroso y desapareció de donde estaba, luego apareció junto a Lord Robin y tocó el hombro de Robin dos veces antes de caminar más cerca de la ventana, observó como sus hombres abrumaban a los caballeros de la legión Rosic y los mataban fácilmente, fue simplemente una masacre unilateral, lentamente, la cabeza de Lord Robin se deslizó hacia abajo desde su cuello y cayó, sus ojos todavía estaban muy abiertos cuando su cabeza se cayó, junto con la cabeza, el cuerpo la siguió, fue un corte limpio ya que la sangre fluyó profusamente desde el cuello, ¿no sientes algo, Galán?, Julius preguntó sin volverse hacia el hombre, no, no siento nada, mi señor, entonces cuelga la cabeza de este hombre en la puerta principal, anunciaremos al reino, este es el ascenso del ejército de la revolución con la caída de la familia Rosic, capítulo 523, el comienzo de la guerra civil, parte 2 lo encontraste, encontraste a mi esposo, Yoman, una señora con cara de cansancio acosaba a Yoman, la señora tenía un cabello color orquídea, ondulado, y le llegaba hasta la espalda, los brillantes ojos azules se atenuaron por el cansancio que sentía, ella era Lady Viona, la esposa de Lord Robin que logró escapar de la ciudad de Aram, su vestido blanco se ensució con la suciedad mientras escapaba de la calamidad, Yoman no se atrevió a mirar a los ojos de la dama, apartó los ojos de ella y miró al suelo, había regresado a la ciudad para verificar si Lord Robin logró escapar del ejército de la revolución, sin embargo, cuando regresó al perímetro de la ciudad de Aram, la gente hablaba de cómo la ciudad había caído en manos del ejército revolucionario, eso no fue lo peor, lo peor fue que la gente también hablaba del Vizcón de Robin, la cabeza del Vizcón de Robin fue colgada en la puerta principal de la ciudad de Aram, no había necesidad de que buscara a su señor ya que estaba muerto, sin embargo, no pudo soportar decirle que su esposo había muerto y que su cabeza estaba colgada en la puerta principal, perder a su esposo fue un gran golpe para ella y, sin embargo, la cabeza de su esposo fue colgada como un trofeo, sin embargo, Yoman era consciente de que tarde o temprano lo sabrían, solo era cuestión de tiempo, también podría decirles antes para que también pudieran superar la pérdida antes, le contó a Lady Viona lo que le sucedió a Lord Robin, todo lo que le sucedió a la ciudad, así como el evento principal, Lady Viona jadeó y su cuerpo se debilitó justo después, pero Din, el primer hijo de Lord Robin con su primera esposa, atrapó a Lady Viona antes de que pudiera caer al suelo, luego lloró en el abrazo de su hijo mientras Yoman dejaba escapar un suspiro, sí, Lady Viona fue la segunda esposa de Lord Robin, la primera esposa falleció cuando estaba dando a luz a Din, unos años más tarde, Lord Robin tomó la segunda esposa y esa esposa fue Lady Viona, Yoman miró a un lado, afortunadamente, él, de siete años, la hija de Lord Robin y Lady Viona, estaba durmiendo a un lado, era mejor para ella no escuchar que la cabeza de su padre fue ahorcada por el ejército revolucionario, tanto deseaba que la familia llorara por su padre y su esposo, que no tenían tiempo para eso, lamento interrumpir, Lady Viona, sin embargo, tenemos que prepararnos para partir en media hora, tenemos que irnos del pueblo pronto, escuché que más ejército revolucionario vendría a la ciudad, queremos irnos del pueblo pronto para que no nos encontremos con el ejército revolucionario, dijo Yoman en voz baja, Din, quien heredó los ojos marrones de su padre, miró hacia Yoman, estaremos listos para partir en media hora, señor Yoman, Yoman asintió en respuesta y salió de la casa, el camino secreto que conectaba con la mansión del señor de la ciudad conectaba con el pueblo al oeste de la ciudad de Aram, mientras el ejército de la revolución no encontrara el camino secreto, no serían descubiertos por ellos, ciudadela de Rosalí, el palacio Lyonax, en la sala privada donde la familia Kingsley celebró la reunión familiar, tres generaciones de la familia reunidas en la sala, The Right Guardian, Robert Kingsley, el actual rey del reino Lyonax, Emerick Kingsley, el príncipe heredero del reino de Lyonax, Chandler Kingsley, el segundo príncipe del reino de Lyonax o Vice Marshal que custodiaba la frontera sur, Aaron Kingsley. Kaiden dijo la verdad cuando nos contó sobre el ejército revolucionario, surgieron anoche y capturaron ciudad Aram en la frontera norte, ¿significa eso que ellos fueron los que mataron a Kaiden?, Chandler Kingsley fue el primero en abrir la boca, ellos deben ser los culpables y lo mataron porque sabía su secreto. Aaron Kingsley miró a su hermano mayor sin expresión, esto significa que la participación de su prometida está confirmada, hermano Chandler, seguro que el ejército de la revolución es el culpable de matar a Kaiden, pero ¿por qué dejarían que Kaiden se fuera con Chandler?, ¿por qué lo matarían a él en lugar de atacar al príncipe heredero? Todo no tiene sentido para mí, murmuró el rey, si sabían que Kaiden guardaba un secreto sobre el ejército de la revolución, deberían matarlos en silencio en lugar de dejar que Kaiden regresara a la ciudadela Rosali, no me importa si eso tiene sentido o no y no me importa si la prometida de Chandler está involucrada o no, ese no es el punto, verdad, el ejército revolucionario había surgido, debemos extinguirlos del reino, dijo la voz profunda de Robertson no en la habitación, sabremos todo cuando atrapemos a Julius Brent, no asumas cosas y haz nuestro movimiento ahora, Robert Kingsley miró a Aaron Kingsley, Aaron, deberías regresar a la frontera sur, tienes que seguir observando el movimiento de Barmir, el general Alan aprovechará esta oportunidad para atacar la frontera, tienes que estar preparado para eso, esos enanos son bastante inteligente para iniciar su rebelión desde el norte, Emmerich, reúne la fuerza de reserva que tenemos, no tiraremos de la fuerza en la frontera sur, usaremos nuestro ejército secreto y les mostraremos el verdadero poder, del reino Lyonnax, llamaré a tu tío, haremos nuestro movimiento y nos ocuparemos rápidamente de este ejército de la revolución antes de que causen más daño a nuestro reino, después de decir eso, Robert Kingsley se puso de pie y salió de la habitación, el campamento militar de Barmir en la frontera sur, el general Alan recibió una carta de los espías que plantó en el reino de Lyonnax, leyó el pergamino con sus agudos ojos de arriba a abajo, una sonrisa se formó en sus labios mientras cerraba el pergamino, el general Alan cerró los ojos y murmuró, finalmente ha llegado el momento, silbido, el pergamino ardía en su mano mientras se levantaba de la silla, Cain, dígale a su majestad que atacaremos el reino de Lyonnax en dos días, necesito todo su apoyo y suministros para la guerra contra el reino de Lyonnax, dígaselo a su majestad, esta es sólo nuestra oportunidad de apoderarnos de su territorio, capítulo 524, el tercer día a donde vamos, señor Yoman, Din Rosic trajo a su madre y su hermana para que se reunieran con el grupo, fueron escoltados fuera de la mansión por los caballeros privados de Yoman, había 50 caballeros en total y 221 personas, en su mayoría eran la familia de los caballeros, Yoman le mostró el mapa a Din y señaló un área, entraremos al bosque gigante para asegurar nuestro camino a la ciudadela Rosali, señaló el lado oeste de Aram, no te preocupes, no entraremos la parte más profunda, nos quedaremos en el área exterior del bosque y bajaremos a Viascatown, desde Viascatown continuaremos nuestro viaje a Rosali y Citadel, tenemos que informar todo lo que sabemos sobre el ejército de la revolución para ayudar al reino hecho un poco de investigación y tiene una estimación de cuán fuerte es el ejército revolucionario individualmente, Yoman había hecho su investigación y descubrió que la mayoría de las personas que investigó eran personas fuertes, por lo que insistió en que Lord Robin investigara a todas las personas que ingresaron a la ciudad en los últimos 3 días, sin embargo, llegaron demasiado tarde ya que el ejército revolucionario hizo su movimiento primero para capturar la ciudad, ya veo, Dina sintió con la cabeza y miró hacia arriba, señor Yoman, ¿tiene una espada de repuesto? yo también pelearé si nos encontramos con las bestias dentro del bosque gigante, más que eso, necesitaba un arma para proteger a su familia, aunque madre Viona no era su madre de sangre, él la amaba tanto como ella lo amaba a él, con la ausencia de su padre, tuvo que salir y proteger a su familia, Yoman sonrió, tenemos una armadura y una espada para ti, Lord Din, sabía que Din también había sido entrenado para ser un caballero, uno tenía que ser nombrado caballero para heredar el título nobiliario, Din había pasado la prueba a pesar de que solo tenía 16 años este año, era un excelente caballero, sígueme, Lord Din, Yoman se dio la vuelta y llevó a Din a buscar la armadura y el arma antes de partir hacia el bosque gigante, Tan Shaoyang abrió los ojos cuando sintió movimiento allí abajo, miró hacia abajo y descubrió que Ashley estaba haciendo un pequeño Shaoyang con la boca, otra víctima más había caído en, placer divino, la niña era un poco tímida al principio, pero se volvió cada vez más audaz a medida que seguían haciéndolo, ahora ella tomó la iniciativa de atenderlo con su boca temprano en la mañana, Tan Shaoyang volvió a cerrar los ojos y disfrutó del servicio, a pesar de que era torpe en comparación con él y Nimengyao, dejó que la niña aprendiera por sí misma, no podía enseñarle a hacer algo que nunca hizo, después de todo, lo mejor que podía hacer era guiarla hacia el lugar que debía lamer, sí, ahí, ten cuidado con tus dientes, NNN, eso no está mal, comentó mientras Ashley continuaba, después de un rato, Ashley retrocedió y Tan Shaoyang la miró, estaba en cuclillas y colocó su húmeda región privada contra el pequeño Shaoyang, me duele bastante la boca, puedes estar complacido con solo la boca, la niña murmuró mientras bajaba, Ann un gemido escapó de la boca de Ashley cuando el pequeño Shaoyang la penetró por completo, se detuvo por un momento antes de levantar y bajar la cadera después, como no lo hizo, iba más rápido, HNGG NNN HNGG, trató de reprimir un gemido ya que la casa tenía una mala insonorización, como estaba en la cima, Ashley tomó el control del ritmo, aceleraría el ritmo cuando sintiera que no era suficiente, y lo reduciría si fuera demasiado para ella, mientras tanto, por supuesto, incluso con la voz suprimida, la gente aún podía escucharla desde afuera, aquí tenía un oído agudo y tan pronto como notó la actividad en la casa, inmediatamente aisló el área, esta no era la primera vez que hacía esto, por lo que fue rápido con su acción, en un abrir y cerrar de ojos, vació el perímetro, este era el tercer día y cientos de hombres bestia y bestias se habían unido al grupo, ya no era lo mismo, como alguien que sirvió a Tan Shaoyang antes, Lauri y Aki se habían convertido en mayordomos, administrar el alojamiento, los suministros y los ejércitos, en los últimos tres días lograron conquistar 17 tribus, aquí tuvo que admitir que a pesar de que su señor humano no había alcanzado a Epic, fácilmente podía derrotar a Epic, cuatro tribus intentaron luchar contra ellos, pero Tan Shaoyang y la humana Ashley se encargaron de ellos, los ejércitos no estaban desplegados para luchar, se vieron obligados a mirar y hacer la limpieza donde dejarían a los débiles, los ancianos y los niños para que los ejércitos los masacraran, una vez que la tribu trató de pelear, su señor no les dio piedad, serían masacrados y utilizados como sacrificios, aquí había visto cuatro bestias que habían sido convocadas por su señor y después de tres días, aquí finalmente supo que lo que su señor había convocado era un espíritu muerto, todavía no sabía el uso de este espíritu, pero era un espíritu, esa era la única información que tenía, todavía no conocía la clase de su señor hasta que había aprendido la lección, no pedir demasiado, su señor le diría si su señor quisiera, treinta minutos después, su señor salió con Ashley y Selena, aquí se acercó de inmediato y los saludó, buenos días, mi señor, buenos días, señora Ashley, buenos días, señora Selena, fue meticuloso con su saludo mientras los saludaba uno por uno a mí, aquí había aprendido sobre los hábitos humanos en los últimos tres días, comían todas las mañanas, tardes y noches, había un horario particular para que comieran y él lo programó bien, Tan Sao Yanga sintió y lo siguió, aunque probablemente podría sobrevivir durante un mes sin comer, esto se había convertido en un hábito, era extraño que no comiera cuando normalmente comía todos los días, por supuesto, dado que era un desierto, no podían ser exigentes con la comida a pesar de que aquí se esforzaba tanto por satisfacer a su maestro, los hombres bestia rata en su mayoría le servían carne asada, se sentó en la silla y comenzó a comer su desayuno de carne, estaba grasiento para el desayuno, de nuevo, no podían ser exigentes con la comida, Tan Sao Yanga comenzó a comer su carne y revisó su pantalla de estado, gracias a la tribu que trató de luchar contra él, logró subir de nivel hasta el nivel 758, nombre, Tan Sao Yanga, alta humana clase principal, espíritu soberano, segunda clase, asesino primordial, nivel menos 758, edad, 26 afiliación, imperio tan nivel, 758 talento, cuerpo divino, linaje, dragón negro, etapa 4, punto de atributo, cero fuerza, 84.901, agilidad, 53.544, vitalidad, 61.271, resistencia, 51.766, poder mágico, 62.743, poder espiritual, 301, sentido, 999, mana, 627.430, 627.430, energía espiritual, 3.010, 3.010, esencia de asesino, 32.891, energía asesina, 31.891, 31.891, punto de habilidad, cero habilidad, detección básica, invocación épica, regla soberana, integración épica, nivel 8, dominio de mana, maestro, percepción de mana maestro, nivel 1, paso relampago, nivel máximo, ojos espirituales, nivel máximo, avance espiritual, carisma universal, pasivo, fuerza mejorada, máximo, alteración enfurecida, máximo, piel dura, pasivo, máximo, placer divino, pasivo, invisible slash max, dispersión, pasivo, max, flame shield max, mana's road max, slayer energy, fire breath, dragon ice, pasivo, escama de dragón, manipulación de mana, fuego de dragón, regeneración de dragón, pasiva, transformación de gran dragón, manifestación de espíritu, sacrificio de espíritu, forma de espíritu, paseo por el cielo, aura de asesino, pasivo, dominio del abismo, veneno de muertos vivientes, mil explosiones, nivel 8, carga mortal, nivel 8, regeneración de mana, pasivo, nivel 8, puerta espiritual, energía espiritual, rase LVL7, percepción, pasivo, dominación del asesino, pasivo, hoja del asesino, manipulación elemental, dominio del fuego, sentido del dragón, gravedad pull, griobous strike, spirit link, sobering aura, pasivo, spirit blessing LVL2, resistance pasivo, perseverance, pasivo, rapid, recovery pasivo, toque, de asesino absorción, de asesino paso, volante nivel, 4 tirón, de gravedad, espíritu contratado, 17, karan, el gran guerrero, zaneos, el maestro de la espada demoníaca, Zouen, el mago del rayo, Runeu, el dragón negro, sellado, Malky, el emperador hormiga de fuego, Zeera, la quimera, Joe, el lancero de élite no muerto, Bronson, el verdugo, Aerellion, el viverno oscuro, Orleans, el príncipe demonio, Cristal el caballero de la escarcha, Rosalí la reina de las llamas, Jeth el cuervo del abismo, Pari, el oso temible, Orlon, el sabueso oscuro, Exon, el halcón gigante, Mahon, el sabueso cornudo. Capítulo 525, la tribu Gator no está mal, comentó Tan Shaoyang mientras miraba su ventana de estado. ¿Quién esperaría que las tribus pudieran darle muchos niveles? Esa fue una gran ganancia durante tres días, 31 niveles en total. Cerró la pantalla de estado y terminó su comida. Después de que terminó su comida, aquí lo estaba esperando. Los hombres bestia rata se volvieron más domesticados después de tres días de viaje con él. Tan Shaoyang descubrió que los hombres bestia rata tenían una expresión de preocupación en su rostro, ¿qué pasa? ¿Tienes problemas con algo? Se trata de la próxima tribu, mi señor. Entraremos en el pantano que está gobernado por la tribu Gator. La tribu está compuesta por cinco clanes de cocodrilos, clan Gator acero plateado, clan Gator oxidiana, clan Gator dorado, clan Gator venenoso, y Arterngator clan. Son una de las tribus principales ubicadas en la capa central del bosque gigante. El problema es que han sabido sobre nuestro grupo y están preparados para luchar contra nosotros. La tribu Gator había reunido los ejércitos de los cinco clanes, esto será difícil para nosotros, le dijo aquí sobre las preocupaciones con respecto a su viaje para ingresar al territorio de la Kelarre de las Bestias. El nombre de Tan Shaoyang y su grupo se había extendido dentro del bosque gigante, especialmente, después de que masacró a las cuatro tribus. Alarmó al residente del bosque y el nombre de su grupo se difundió. El residente del bosque llamó al grupo de Tyrant. Por supuesto, era algo que sólo aquí sabía. No se molestó en decirle a su señor que los habían llamado el tirano, algo tan trivial. Ya veo, entonces, ¿no sería mejor si pudieran reunir a los cinco clanes para que no tengamos que visitar cada uno de los clanes? ¿Cuál es el problema? Aquí, Tan Shaoyang no encontró ningún problema con el problema. En cambio, esto lo beneficiaría a él, acortando su tiempo para cuidar de la tribu Gator. El problema es que tienen un gran ejército. Tienen diez mil ejércitos de caimanes listos para pelear. Además de eso, el jefe de la tribu caimán ha alcanzado el rango mito y sus cinco ancianos están en el rango antiguo. Creo que tenemos un fuerza insuficiente para luchar contra ellos, mi señor, informó aquí a Tan Shaoyang, la fuerza de la tribu Gator. Rango de mito, murmuró Tan Shaoyang en voz baja. Había luchado contra el rango épico, pero no contra el rango antiguo o incluso contra el rango mito. Esto era preocupante incluso para él. No quería que su arrogancia cegara su juicio. Si eso sucediera, perdería la fuerza que había reunido hasta ahora. Toma, 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 toma. Tan Shaoyang golpeó su dedo índice contra la mesa mientras pensaba en algo, ¿por qué dudas? Deberías poder ganar contra el mito rank, ¿verdad? Asli le preguntó a Tan Shaoyang, sintió que nada podía detener a su hombre, incluso el rango épico no era nada frente a él. Incluso sin la transformación del dragón, el hombre podría matar a la bestia de rango épico. Entonces ella pensó que la bestia mito rank no debería ser un problema para él. No sé, todavía no he peleado contra uno, Tan Shaoyang se encogió de hombros casualmente. Era como si su respuesta no fuera un gran problema cuando, de hecho, su respuesta le estaba dando un gran susto a Aki. Esto era una vida o muerte, había tomado la decisión y seguía de todo corazón a Tan Shaoyang. Si su señor caía, lo mismo le pasaba a él. Había traicionado a la tribu oscura, nadie volvería a recibir a un traidor como él. Tan Shaoyang necesitaba más seguridad para ganar contra Mithrank. Tenía ese factor de seguridad, pero aún no habían llegado los espíritus. Dijiste que los caballeros llegarían a Biascatown en una semana, ¿verdad? Le preguntó a Asli. MNN, si no encuentran problemas, tardarán una semana en llegar a Biascatown, respondió Asli aunque no estaba segura de por qué le preguntó sobre eso en lugar de compartir su plan para acabar con la tribu Gator. Aparte de Selena, nadie conocía aún el uso del espíritu. Después de todo, ninguno de ellos había visto a los espíritus luchar por Tan Shaoyang y mucho menos haberlo visto lanzar la habilidad de integración. Tan Shaoyang activó, enlace espiritual. La habilidad le permitió activar la comunicación a larga distancia con el espíritu y también le permitió compartir sus visiones. Sí, maestro, ¿necesitas algo de mí? Por otro lado, Zaneos recibió la llamada de Tan Shaoyang. Escuchó la pregunta de Tan Shaoyang, ¿cuánto falta para que llegues a Biascatown? No lo sé, pero déjame preguntarle al caballero. Zaneos se acercó a uno de los caballeros y le preguntó cuánto tiempo les tomó llegar a Biascatown. Obtuvo la respuesta rápidamente, ¿deberíamos poder llegar a Biascatown esta noche, maestro? Eso es más rápido de lo que pensaba. Zaneos escuchó la voz de su maestro en su cabeza. Su maestro aún no le había dicho el propósito de llamarlo, pero tampoco preguntó. Esperó a que el otro lado dijera algo. Muy bien entonces, si llegas a Biascatown, infórmate con el Spirit Link. Ese fue el último mensaje que escuchó Zaneos antes de que la llamada fuera cortada del otro lado. Al igual que Tan Shaoyang pudo usar Spirit Link, los espíritus podrían usar la misma habilidad. Tan pronto como se cortó la llamada, Orleans, el príncipe demonio, se le acercó. ¿Qué pasa? ¿El maestro te dijo algo? Nope. Nos preguntó cuándo llegaríamos a Biascatown. El maestro me dijo que le informara cuando lleguemos a la ciudad. Zaneos negó con la cabeza. Los espíritus se habían reunido y viajado juntos a la ciudad. Ya veo, tal vez necesita nuestra ayuda, murmuró Orleans y miró hacia Zaneos, aceleremos nuestro ritmo. Zaneos estuvo a punto de aceptar la propuesta hasta que escucharon la voz de Airelion entrar en sus oídos. Tenemos invitados, muchachos. Hay cientos de caballeros a mil metros por delante de nosotros. El gran Airelion aterrizó junto a Zaneos y Orleans. Por fin, tenemos algo para entretenerme. Mi cuerpo está bastante rígido al caminar durante días, gritó emocionado Bronson, que había estado inactivo a un lado. Kairu también estaba muy emocionado por la batalla. Zaneos y Orleans intercambiaron miradas y asintieron, entonces primero exploraré al enemigo. Prepara al caballero para pelear también. Después de decir eso, la figura de Zaneos se desvaneció. Saludos, soy Canon Audio Novelas, gracias por haber escuchado la novela, espero les haya gustado, si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del vídeo, hasta volverlos a leer me despido.